Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 129 El oro de Lord Tewin fuera de la puerta norte, los soldados de la coalición con antorchas llegan constantemente. Más de una docena de soldados con escudo se pararon frente a Arthur y los demás, resistiendo a los disparos de arco y ballesta de los soldados de la frontera occidental. Amenazados por el mazo que goteaba una mezcla de sesos y sangre roja, estos soldados nacidos en civiles de la región occidental no se atrevieron a luchar ni a dar un paso atrás. Por lo tanto, el único medio efectivo de ataque para los occidentales es el arco y la ballesta, pero esto fue predicho por Arthur, quien le había disparado a un puerco espín antes, por lo que cuando seleccionó a la vanguardia para que se precipitara hacia la puerta de la ciudad, llamó especialmente en 20 escudos de la familia fray y soldado. La división del trabajo de los soldados en el norte no es tan evidente como en el sur, la mayoría son unidades de ataque con espadas o lanzas, y no existe una unidad defensiva específica. Al ver que la puerta de la ciudad estaba repleta de sus propios soldados, Arthur ordenó avanzar. Para levantar la moral, también sostenía un gran escudo en su mano izquierda y un martillo en la derecha, avanzó y tomó la delantera en la carga. Sígueme. Aunque la gente en la región occidental desdeñó a este hombre imprudente hace unos días cuando la puerta de la ciudad no se rompió, ahora tienen que admitir que este hombre imprudente totalmente armado es el más aterrador cuando lucha de frente. Especialmente en las batallas a pie multitudinarias, este tipo de bruto con armadura pesada y un martillo caminaba de lado en el campo de batalla como un cangrejo. El campo de batalla se está alejando gradualmente de la puerta norte, y la línea de batalla también se alarga repentinamente, lo que ralentiza mucho la velocidad de ataque de las fuerzas de la coalición. Sin embargo, bajo el liderazgo de Arthur, Gretjon, Austin y otros valientes generales, en las fuerzas de la coalición aún avanzan lentamente. Fuera del Castillo del Este. Gareth trajo a los soldados de su familia para llevar a cabo la tarea que le encargó Davon. Después de pensar una y otra vez, la persona ordenó con voz profunda. Quítate el burka primero, para que no te reconozcan. De la familia del reino occidental también tienen la misma relación con el continente occidental. De la misma manera que el método común, el burka con el emblema de la familia se usa para distinguir al enemigo del enemigo. Por lo tanto, mientras no pretendan ser la Ojinbi de otra familia, ambos bandos en la guerra pueden reconocer a la familia a la que pertenecen por las decoraciones de los soldados. Los soldados debajo de él estaban a punto de entrar corriendo, cuando Sir Gareth dijo de nuevo. Espera, déjame pensarlo, ve y mata a las personas que no conoces adentro, y déjalos ir si te parecen familiares. Una persona que se preocupa por la cara, por lo que todos los nobles capturados de Ejian fueron tratados como normales. Cuando la guerra no es reñida, los nobles cautivos en Golden Toad City a menudo pueden moverse en áreas específicas del castillo, como el santuario y la cocina. Y algunos nobles con un estatus más alto a menudo se comunicaban con los nobles de la región occidental, deambulando de un lado a otro en el castillo, por lo que se familiarizaron con los defensores. Gareth especuló que la orden de Davon era dejar los castillos en la orilla sur del río Red Fork sin un maestro. Los castillos de estos nobles Ejianos capturados han sido saqueados por Amor y Logge y otros, y los únicos miembros de la familia que quedan pueden ser los cautivos en Golden Toad City. Entonces, si estas personas también mueren, habrá muchos castillos vacíos en South Bank. Y la rama del Anister como Darfen no puede obtener territorio en la región occidental. Debido a que un rábano es un agujero, los castillos y territorios en la región occidental también tienen dueños, incluso si la familia del dueño muere, todavía hay parientes que pueden heredarla. Sin embargo, la herencia del castillo de las fuerzas hostiles no es tan particular. Elige algunos sin dueño y podrás ganarlos con la recompensa del rey. A lo sumo, si te casas con otra mujer de la familia original, podrás asegurar tu territorio. El comandante Davon tiene demandas territoriales, pero el propio Gareth no. No se atreve a matar a los grandes nobles, como mucho puede matar a los pececitos. Se ordenó a los soldados que entrarán y cumplieran la orden del señor. Los sonidos de la lucha, los sonidos de las espadas chocando con el oro y las piedras, los gemidos de dolor, los caballos rugiendo después del estrés y otros sonidos se extendieron por toda la ciudad del diente dorado. En unos 10 minutos, Arthur condujo a la gente al frente del castillo principal, y dejó que el gran John junto a él se encargara de continuar guiando a la gente hacia adelante. Después de eso, condujo a un grupo de personas al castillo del este donde los nobles capturados fueron retenidos, esto ya había aprendido la información de Rosso. Todavía se oía el sonido de la lucha en el fuerte de la ciudad, y Arthur blandió un mazo y lo mató. Detrás de él, decenas de soldados del norte también cargaron. Por otro lado, Rosso vio a Arthur entrar en el castillo del este, se deslizó hasta la muralla de la ciudad y encontró a su sobrino Aegon Inglot. Aprovechando el caos, ve y mata a todos los raffles en la ciudad. Probablemente estén en Westcastle, o pueden estar preparándose para escapar cerca de los establos. Aegon Inglot lamió sus labios manchados de sangre y dijo fríamente por qué debería escucharte. Tullido. Rosso sabía que su sobrino no estaba en sus cabales, por lo que no se preocupó por dirigirse a él, y lo instó repetidamente. Esto es lo que queríamos decir yo y tu padre Inis. Tomaremos la ciudad el diente de oro más tarde, y no será fácil hacerlo entonces. Entonces Aegon Inglot llevó a sus hombres al trabajo. Cerca de la puerta sur, más de una docena de carros tirados por bueyes llenos de cajas grandes ya habían comenzado a salir de la ciudad. Los soldados de Rocky también protegieron un carruaje y siguieron detrás del convoy. Duffen, que estaba rodeado por 500 o 600 soldados león, gritó. Amor y Logge desobedeció la orden militar y mató a tiros a sus hombres. Duffen miró hacia atrás a la línea de batalla que había sido empujada a las inmediaciones del castillo principal, y pensó en la caravana de ganado y más de 2.000 soldados que ya habían abandonado la ciudad. Sin dudarlo, ordenó a los 5 o 6 equipos de 200 personas cerca de la puerta sur para comenzar a retirarse. Durante este proceso, los soldados de Rocky que habían caído al suelo se pusieron de pie y contaron a otros, y aprovecharon la noche para escabullirse con alguna propiedad de la familia de Rocky. Hay casi 1.000 soldados en la ciudad que vigilan el camino desde la puerta norte hasta la puerta sur, pero Duffen no está seguro de cuántos de ellos siguen vivos. Después de que las personas que podían llevarse casi se habían ido, ordenó. Soldados de caballería, vayan y dispersen la propiedad de Rocky frente a la puerta sur de la cueva de la ciudad, y dispersen algunos en la cueva de la ciudad. Las docenas de caballería de leones a su alrededor siguieron estrictamente esta orden. Por supuesto, era inevitable que algunos dragones dorados se encontraran en los bolsillos de los soldados. Pero esto es irrelevante, muchas monedas de dragón de oro están esparcidas por el suelo, lo que hará que el enemigo se amontone alrededor de la puerta sur para agarrar oro y crear las condiciones para la evacuación de la gente de la región occidental. El tiempo pasó rápidamente, y cuando los soldados de la coalición Pez Lobo lucharon cerca de la puerta sur, ya amanecía. El gran John parpadeó y preguntó en voz alta. ¿Soy estúpido? ¿Cómo vi la pila de oro en el suelo, así como joyas y joyas? Estaba un poco confundido acerca de la situación, pero los soldados debajo de él eran inteligentes. Muy bien. Me agaché y comencé a agarrar en ese momento. Las personas de la región occidental que pudieron escapar de la ciudad ya habían huido, y no había muchos enemigos cerca de la puerta sur, por lo que los soldados del ejército de la coalición saquearon audazmente los dragones dorados y las joyas en el suelo. ¿Es este el territorio occidental lleno de oro? Estas son mis áreas, ve y llévalas allí. ¿Por qué estás luchando? Toma este pase y vete a casa. Las bocas de todos estaban tan ocupadas como sus manos. No hay más quejas sobre seguir al norte para luchar contra el rey de los tres ríos. Uno o doscientos soldados que corrían hacia el frente recogieron la fuga, y cuando las personas que estaban un poco más atrás recibieron la noticia, el área alrededor de la puerta sur ya estaba desordenada. Greadjón también aprovechó para recoger cuatro o cinco dragones dorados, pero aún recordaba haber perseguido y matado al enemigo, gritando. Fuera del camino. Los compañeros se enfrentaron. Un total de cuatrocientas a quinientas personas se aglomeraron alrededor de la puerta sur para saquear, lo que hizo imposible que Greadjón y otros pudieran salir, y llegaron más soldados después de escuchar la noticia. Earl Amber estaba indefenso y tomó a alguien para encontrar a Arthur, con la esperanza de que pudiera resolver la situación. El segundo piso de Gong Bao. Después de que Arthur mata al último enemigo, aparece el panel de misión azul. Misión. Recuperar a los tres condes y muchos nobles menores para completar, más mil puntos de experiencia, más cinco puntos de preferencia para todas las familias en la orilla sur del río Red Fork, más veinte puntos de preferencia para los tres cargos. No hace falta decir que, experiencia, estos dos puntos favorables. Arthur se sorprendió gratamente. Después de apagar la cortina de luz, bajó las escaleras para buscar a los nobles hegianos que habían sido rescatados y comenzó a apaciguar a Claremont, Carlysley y los demás. ¿Dónde está mi hijo Marco? Preguntó primero Earl Claremont. Después de que fue capturado aquí, lo que más le preocupaba no era su propio territorio y castillo, después de todo, casi fueron incendiados. Earl Pieper está preocupado por su hijo Marco Pieper. La expresión de Arthur se oscureció y respondió con un poco de tristeza. Marco, lo mataron en la batalla de francotiradores del río Red Fork. Conde de Claremont. Debido al dolor excesivo, las piernas del hombre se aflojaron en el acto, y Arthur, Carlysley y otros a su lado reaccionaron rápidamente, lo apoyaron y lo pusieron en un banco. Ya que Edmure sabía que mi hijo estaba herido, ¿por qué lo envió al frente? Dijo Claremont enojado. Sabía que su hijo tenía una buena relación personal con Edmure, pero no esperaba que su tonto hijo fuera herido al campo de batalla. Lo que lo dejó aún más helado fue que Edmure no lo detuvo. Podría ser que la familia Tulli no puede encontrar un guerrero que pueda reemplazar a mi hijo. Suspiró el señor de Pink City. Cuando su castillo fue quemado, la familia Tulli no envió tropas para luchar, e incluso su hijo se suicidó. Por la familia Tulli lucha hasta la muerte. Relájate, viejo amigo, Earl Tristan Legge le dio unas palmaditas en la espalda a Claremont, todavía eres joven, el viejo Frey todavía está casado a los 90 años, ¿por qué no puedes lucir radiante? ¿Qué pasa con Erchun? Si te casas con otro, tendrás una esposa, para que puedas tener tantos hijos como quieras. Claremont odiaba mucho estas palabras. Su hijo era sencillo, vivo y valiente, y era el trabajo más orgulloso de su vida. Se había ido, y él estaba devastado. Pero Earl Legge también es un noble de la misma magnitud que él, por lo que no es fácil para él rebatirlo directamente. Después de que Arthur y los demás consolaron a Earl Piper, salieron a ocuparse de los asuntos de la ciudad. Veinte o treinta soldados quedaron atrás para proteger a la docena de nobles de Egean. Tan pronto como salió de Least Castle, Arthur fue bloqueado por un cadáver con barriga. ¿Siete dioses, puedes dejar de dar tanto miedo? Arthur casi balancea su martillo gigante hacia abajo. Este es un caballero moribundo de la región occidental, y junto a su enorme cuerpo yace un joven discreto. Mi señor, que los dioses en el cielo te bendigan. Este es un niño a mi lado, ¿no puedes matarlo? Es muy inteligente y se porta bien, es perfecto para un sirviente o algo así. Una barriga grande puede ser un flashback, el discurso es muy fluido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es él? Preguntó Arthur a los soldados de la coalición que estaban a punto de recuperar el cuchillo. Soy Rorimer, el caballero guardián del equipo de tren de Arlecid. El nombre a de niño es Podrick Pine. Su padre murió en la rebelión de Greyjoy. Solo déjalo vivir, el cadáver con el vientre inclinó la cabeza antes de que pudiera. Terminó su sentencia, y murió. El chico a su lado gimió suavemente. Arthur recordó durante mucho tiempo y luego recordó las acciones del niño. Es un pariente lejano del exoficial de la ley Limpaine. En el libro original, fue enviado al pequeño diablo como sirviente antes de la batalla de Green Fork, y luego siguió a la belleza Brienne, con la esperanza de encontrar su señora nominal Sansa para saber dónde está su amo, el diablito. En general, este es un servidor muy leal y honesto, y taciturno, que nunca revela secretos. Lo que es aún más sorprendente es que su valor de fuerza todavía tiene mucho espacio para crecer. En el libro original, durante la batalla del río Blackwater, Podrick tiró al agua al Kingsguard Mandón Mur y lo ahogó en el río. Como sugiere el nombre, el sirviente personal de Arthur, Meidan, no tiene coraje ni fuerza. Solo puede hacer el trabajo de empacar la ropa de Arthur y ocuparse de la vida diaria. Podrick simplemente puede llenar las deficiencias de Meidan. Pod, ¿estás dispuesto a ser mi asistente? El joven sollozante levantó la cabeza y sollozó. Mientras entierres a Sir Rorimer de una manera digna, te seguiré. Es un asunto trivial. Arthur Witt un gran movimiento de su mano, ese es el trato. Primero debes quitarte la armadura de tela roja de tu cuerpo, para no lastimarte accidentalmente. Después de escuchar esto, Podrick se quitó la ropa en silencio. En ese momento, sonó la voz de Greadhom. Arthur, sabes cómo esconderte. Date prisa en llegar a la puerta sur. No puedo contenerme más allí. Greadhom se acercó rápidamente con una docena de sus propios soldados. Después de que Arthur le pidió a Pock que se escondiera en el castillo del este, fue a la puerta sur con Greadhom y otros. En el camino, Earlan Berk le contó a Arthur sobre la situación. Loki no lo vio, y Dathen también se escapó, y el oro se dispersó hacia la puerta sur, bloqueando el camino de la persecución, gente astuta de la región occidental, dijo a Arthur con emoción. Greadhom también dijo estar de acuerdo. El método de bloqueo del enemigo es tan feroz que no esperaba arrojar oro directamente. Como un pobre yanqui, realmente no podía imaginar tal truco. Cuando llegaron a la puerta sur, la situación era aún más caótica de lo que habían imaginado. Cientos de personas lucharon juntas y se arrebataron el oro, si no fuera por unos pocos nobles razonables que estaban a cargo de la mediación, este grupo de personas podría arrebatarlo directamente con las armas. Para Tilde Arthur dejó de beber con todas sus fuerzas. El sonido resonó en las montañas del diente dorado, lo que detuvo a los confundidos soldados de la coalición. Una de las misiones era devolver el dragón dorado que los nobles de Ejían habían robado, por lo que Arthur todavía se preocupaba por el oro en manos de los soldados. Cientos de pares de ojos miraron a su comandante, si Arthur no podía encontrar una buena solución, podría amotinarse en el acto. Señalando las montañas circundantes, Arthur dijo en voz alta. Esta es la mina de oro de Lord Tywin. Los soldados de la región occidental que acaban de escapar pueden tener más de 100 veces el oro en sus manos. No vayas a agarrar esos es plausible que el oro, que se mide en Katies, está compitiendo con su propia gente aquí. Los soldados se miraron entre sí, pero nadie habló. Aquellos que ya han agarrado las monedas del dragón dorado ya no quieren pelear, y aquellos que no han agarrado las monedas del dragón dorado solo quieren agarrarlas de sus compañeros frente a ellos. Después de todo, esto es visible, ¿quién sabe si hay oro en la boca del comandante? Puedo asegurarte que la gente de la región occidental tiene cientos de gatos de oro en sus manos. Después de que los detengamos, todos compartirán el oro. Lo juró por los siete dioses y los dioses antiguos, Arthur hizo un voto. Lo que hizo que los soldados comenzaran a creer en sí mismos. Los soldados abandonaron la multitud uno tras otro, encontraron a su señor y se alinearon ordenadamente. Al ver que la situación estaba bajo control, Arthur reunió a los principales nobles para discutir cómo perseguirlos. El calvo Inís dijo, definitivamente no es posible alcanzarlo directamente. La avenida Ejían después de la ciudad del diente dorado está en las montañas. Si hacen una emboscada en los acantilados de ambos lados, me temo que muchas personas morirán. Alguien debe ser enviado para cortar la reina. Arthur de repente pensó en el camino que podría evitar la ciudad del diente dorado. Granjón, ¿puedes alcanzar el camino que encontró el lobo Wargo? Earl Honanberg puso los ojos en blanco y dio una respuesta muy positiva. El enemigo debe salir corriendo con miles de personas, y sus acciones deben ser lentas. Si corremos más rápido, tal vez podamos detenerlos de verdad, y entonces estarás solo. Creo que puede bloquear este camino. Arthur asintió con la cabeza. Entonces está decidido, ver a la puerta norte para elegir a 600 soldados que no hayan participado en la batalla y trae un grupo de buenos luchadores que puedan luchar, nunca lucharemos. Persígalos en el camino pequeño. Volvió a mirar, dejó que Ron a Stout y Austin se hicieran cargo de los asuntos de la ciudad, y cerró herméticamente la puerta de la ciudad, y nadie podía entrar por la puerta sur. El saqueo también estaba prohibido en la ciudad, e incluso Arthur ordenó a los soldados de la coalición que habían robado las monedas del dragón dorado que siguieran las órdenes del comandante de manera adecuada, y todo se resolvería después de su regreso. Inis, el comandante de infantería de la familia Frey, era un poco astuto. Arthur tenía miedo de hacer algo complicado después de quedarse aquí, por lo que le quitó la cabeza calva. Aprovechando este desnivel, los nobles que iban a perseguirlos comieron un poco de pan y cecina para llenar sus estómagos. Pelear durante mucho tiempo es agotador. Después de simples preparativos, 36 nobles capaces de luchar, 3 veces más sirvientes personales y 600 soldados se embarcaron en el camino para interceptar al enemigo. Greadjón, que había caminado de un lado a otro dos veces, estaba familiarizado con el camino y condujo a estas más de 700 personas a la montaña no lejos de la puerta norte de Golden Toad City. Aunque el camino serpentea entre acantilados y densos bosques, y en algunos tramos sólo permite el paso de una persona, no es especialmente difícil andar y la velocidad de avance es satisfactoria. En las montañas de la región occidental. Duffen, que montaba a caballo, estaba discutiendo con los nobles de la región occidental cómo interceptar a los perseguidores. Creo que deberíamos enviar un equipo de personas para bloquear un área estrecha, siempre que pueda retrasar el tiempo. Que Arthur es demasiado poderoso y que los soldados no tienen ninguna intención de pelear en absoluto, y no lo bloquee. No creo que sea posible en absoluto. No hay necesidad de interceptarlos, caminan sobre dos piernas, también caminamos sobre dos piernas, partimos durante tanto tiempo, ¿cómo pueden los cachorros de lobo se ponen al día? Hubo mucha discusión entre la gente, pero no hubo una solución que satisficiera a Aragón. Miró el entorno que lo rodeaba y de repente tuvo una idea. Es muy imprudente luchar contra el enemigo, el león dorado señaló los acantilados circundantes, enviaremos un centurión para vigilar aquí, y cuando el enemigo pase, tiraremos piedras. No creo que pueda ser más duro que las piedras. Todos los nobles de repente se dieron cuenta de que esta idea era realmente inteligente, y acariciaron los pedos de león de Daf en uno tras otro. El propio león dorado también triunfó e inmediatamente nombró un equipo de personas para llevar a cabo el plan. La gente de la región occidental se asentó y comenzó a maldecir a los frey que abrieron la puerta de la ciudad y a los enemigos que atacaron la puerta de la ciudad. Lo que no esperaban era que los perseguidores ya habían corrido hacia el frente, esperando que llegaran a la puerta. Pede. Pide ticket de recomendación y pide ticket mensual. Final de este capítulo, capítulo 130 La batalla decisiva llega de Golden Avenue, cerca de The Ed Cavernfield. En el campamento central de la coalición Bolton-Karstark, Lord Leitch y sus espías intercambiaban información de manera rutinaria. Al principio, cuando escuchó que Arthur llevó a la gente a derribar la ciudad del diente dorado, la expresión del rostro de Marquise Bolton era normal, hasta que escuchó una noticia increíble. Rose Bolton miró a su espía con cara de sorpresa. Dilo de nuevo. El espía también escuchó que el tono de su maestro estaba equivocado y lo acompañó con cuidado. Para ganarse a algunos nobles en la parte norte del territorio occidental, su majestad Rob se casó con Henry Westerling como su esposa, la familia trajo 50 soldados a su majestad, y luego 1200 jinetes de la familia Fry se separaron del ejército de su majestad. El rostro de Lord Leitch estaba tan sombrío que el agua podía gotear. Agregó. ¿Cuándo sucedió esto? El espía pensó por un momento. Probablemente sucedió después de que salimos de Aguas Dulces, cuando su majestad resultó herido cuando atacó Crack City, y Theon Greyjoy lideró la noticia de que Eirón Bornabía atacó Invernalia y lo alcanzó de nuevo, lo que asestó un doble golpe al rey en el norte, así que, Rose Bolton gruñó furiosamente, así que se casó con un hombre que sólo podía dar. Proporcionó 50 soldados de la dama de Westland, y que 1200, o no, más de 3000 soldados Fry abandonen su ejército. El espía susurró. La infantería del lado de Arthur Bracken, 2000 Fry aún no ha expresado su actitud. ¿Hay alguna diferencia? Bolton apretó los puños. Con las manos apretadas, puedo casarme con un hombre gordo por el bien del negocio familiar, y él puede casarse con una chica hermosa por el bien de una chica hermosa. Trate a su vasallo más poderoso como un mono. La familia Fry siempre ha sido despreciado por los nobles del continente, y el viejo Valder fue ridiculizado por su propio señor, el duque de Horst, durante toda su vida, y finalmente subió a Stark. Gaussi de la familia, pero no esperaba ser colocado en tal manera. El ejército de Fry no se unió al ejército del territorio occidental en el acto, que ya es bastante cara al rey del territorio del norte. Después de respirar hondo, se dijo a sí mismo, contando las hazañas del joven señor lobo y todas las acciones antes de aguas dulces, puede ser llamado un señor sabio. Pero odia a Fry al convertirse en rey, dejar ir a Sean y casarse con un mujer de Westland. Tres cosas me hacen dudar de su mente. ¿No le enseñó el duque Ed cómo ser un buen supervisor familiar? Como un caballero. El espía siguió las palabras de su maestro. Edd Stark es el hijo adoptivo de Jon Arryn. Originalmente fue entrenado como comandante y guerrero, y fue influenciado por el lenguaje tan alto como la gloria de la familia Arryn. Los tukers son todo lo contrario. Solo en la guerra del usurpador, la reputación y la influencia de Edd, que resultó invicto en la primera batalla, fue lo suficientemente grande, se desconoce la batalla de la Torre de la Felicidad, como para que se pueda suprimir toda la frontera norte. Rose Bolton se puso de pie y caminó hacia el mapa que colgaba a un lado, el agente secreto hábilmente sostuvo una vela y se acercó a él. Big Jon y otros nos instaron a convertirnos en reyes. Ya había tres reyes en ese momento, y podía soportar eso. Dejar que Teon amenazara la frontera norte, pero mi territorio está en el este, y los hombres de hierro nunca han podido derrotarlo. Puedo soportar este error. Pero no puedo soportar odiar a Frey, no es esto un éxito o un fracaso. En la situación actual, el ejército de la frontera oeste tiene una fuerza principal de 15,000 hombres y un nuevo ejército de 3,000 hombres. Entre las 4.000 personas en Golden Toad City, 1.500 fueron capturadas, más de 1.000 murieron en batalla y el resto huyó a las montañas y se convirtió en una derrota. Si los Frey no hubieran dejado la alianza pez-lobo, habría habido 14,000 jóvenes maestros lobos. Teniendo en cuenta que el nuevo ejército en la región occidental no tenía mucho poder de combate, la fuerza de la alianza no era demasiado pequeña. Lord Leitz volvió a mirar el mapa hacia el sur y preguntó, ¿Qué hay de Stormsend y Viterberidge? ¿Hay algún cambio importante? El espía tragó saliva y respondió en voz baja, Duke Renly fue asesinado en las afueras de Stormsend. Asesinado, Stannis consiguió 15.000 hombres allí y otra caballería de 5.000 huyó al Reach. La noticia llegó a Viterberidge y el ejército se amotinó en el lugar. Lord Ramdill Tarly disparó y mató a dos. Las 3.000 personas estabilizaron la situación y ahora las 60.000 personas todavía están parados, esperando que la familia Tirelli haga sus apuestas. Aunque Renly afirma tener un ejército de 100.000, 20.000 de ellos son geísas, circenses, sirvientes, etc. que se unen al ejército y sólo 80.000 son soldados con armas. Entre las 80.000 personas, otras 20.000 fueron llevadas a bastión de tormentas por él para enfrentarse a su hermano. Rose Bolton no habló, por lo que el espía no tuvo más remedio que continuar. Se rumorea que Tywin ha enviado a su hermano menor, Sir Kevan, a Ygarden por la carretera costera para discutir asuntos importantes con la madre del duque de Mech. Es el comandante en jefe del ejército Reache, pero su propia habilidad es mediocre. Su talento militar se puede ver en el hecho de que necesita a Randall Tarly para reprimir el motín. Además, la verdadera dueña del alcance es la reina de las espinas, la madre del pez inflable, por lo que es la forma correcta de que los leones negocien con Olena Tyrell. ¿Qué está pasando con Madame Stark y Dale? Después de seguir a Renly hasta Bastión de Tormentas, Madame Stark desapareció y no hay noticias de Dale. Se estima que siguen parados como antes. Derrotados. Rose Bolton gimió débilmente, luego regresó a la silla y se arrojó en ella. Lord Leitch cerró los ojos y pensó, si no hubiera cuatro mil hombres en mi camino, entonces Lord John Wolf tendría como máximo siete mil hombres. Es más, el ejército de Ewan aún no ha expresado su actitud. Si estas 60,000 personas también se paran en la casa del león, entonces, Lisa en el valle ni siquiera le dará la cara a su propia hermana. Ahora la situación de los peces y familias de lobos es desfavorable y es aún más imposible enviar tropas. Este bote está a punto de hundirse y ahora que el viento y la lluvia son turbulentos, tengo que cambiar a un bote más grande y confiable, susurró Lord Leitch. El espía se acercó al oído del maestro y le dijo, sucede que uno de tus parientes quiere verte y puede mostrarte la dirección. Marquise Bolton se sorprendió un poco, sin saber a qué se refería este confidente. Este último salió en silencio y entró poco después con un invitado con una túnica gris y una capucha. El invitado se levantó la capucha y se presentó, Lord Bolton, que tenga una larga vida. Soy el segundo tío de su nueva esposa, Emon Frey. La dote de la familia Frey es plata igual al peso de la novia a punto para maximizar los beneficios, el marqués de Bolton eligió a la chica Frey más gorda, Barda Frey. Esta mujer es la segunda hija de los nueve hijos del viejo Alder, Merry, y Amon, que está en el campamento de los leones, es su segundo tío. Soy un súbrito leal de su majestad Rob. ¿No tienes miedo de que te desoye cuando vengas al campamento de nuestros norteños? La sanguijuela estaba preocupada por saltar del barco, y la razón de Amon para venir estaba clara sin preguntar, pero todavía fingió ser leal a Rob y se vendió por un buen precio. Amon Frey era un poco tímido en su corazón, por lo que mordió la bala y dijo la razón por la que había venido. Después de que la caballería de Frey se fue, el viejo Karstar que estaba preocupado por el dolor de perder a su hijo y mató a varios prisioneros. Bo fue decapitado en los terrenos de la disciplina militar, y 700 jinetes de K.O. City también se fueron. La reina de las espinas ha accedido a unir fuerzas con nuestra familia Lannister, y el falso rey Rob ha traicionado a todos los parientes. ¿No tiene Lord Bolton alguna idea? Amon ha vivido durante mucho tiempo en Casterly Rock con su esposa, Gina Lannister Matt Tongue, por lo que a menudo se considera una familia de leones. Los dioses pueden ver mi lealtad a la familia Stark. Bolton enfatizó su lealtad barata nuevamente. Puedes intentar establecer un precio y ver si un león débil me comprará. Este comentario hizo que la mente de Amon se determinara. Mientras el precio subiera, ningún duque Tywin podría pagarlo. La familia más rica de Westeros no es sólo hablar. Primero hablemos de nuestra solicitud. Tienes que llevar al ejército al lado de Rob, primero fingir ganarte su confianza y esperar hasta la batalla decisiva, y luego apuñalar a los cachorros de Robo por la espalda. Lo que te doy, el guardián del norte es el más básico, Winterfell también puede ser heredado por la antigua familia Bolton, en términos de dinero, ¿qué tal diez veces el peso de mi sobrina en plata? Amon dijo tres condiciones después de considerar sus palabras. Es sólo que esto todavía está lejos del resultado final dado por Duke Tywin. Hay una gran cantidad de plata cerca de la ciudad de Ginsan, al sur del castillo de la cueva profunda. Puedo llevar a mi ejército a excavar yo mismo y luego regresar a mi frontera norte. La fuerza principal de la familia León todavía se enfrentaba a Robo en el centro de la región occidental. Había muy pocas tropas cerca del castillo de Dead Cavern, Corner Valley City y Silver Mountain City. El marqués de Bolton, que tenía cuatro mil soldados, de hecho podía ir y venir libremente. Amon pensó por un momento. Entonces cámbialo por diez carros de plata. Después de que la reina falsa se haya asentado, atacaremos aguas dulces. En ese momento, Sansa en la ciudad puede dártelo. Lady Stark todavía está en el sur, y la dejaremos ir en silencio. Murió en silencio en el campo. Todos los soldados del norte que fueron al sur, excepto el suyo, morirán. ¿Son estas condiciones suficientes? Mi lealtad a su majestad Rob es más que eso. El Mandala y otras familias también leales a la familia de los lobos, su caballería de Witherbor no se ha movido. De las cuatro familias principales en el norte, Dustin solo envió una pequeña cantidad de personas al sur, Mandala y envió a mil quinientos personas y hay al menos dos mil personas. En el territorio mucha gente. Coincidentemente, uno de los dos apoya a la familia de los lobos y el otro se opone a la familia de los lobos. Amon tomó una decisión y dijo la conclusión. Cuando acabemos con Stannis, habrá dos mil soldados de élite de Lannister yendo hacia el norte, siguiendo a la nueva guardia del norte para acabar con las fuerzas que apoyan al falso rey. A los dioses leales de los trono de hierro, que su majestad Tommen viva mucho tiempo. Lord Leitch cambió rápidamente sus palabras. Después de enterarse de la muerte de Jofrey, la reina Cersei ordenó a Tommen que heredara el trono. Amon estaba muy satisfecho con la actitud de Lord Bolton, o no, el duque. Los dos discutieron durante mucho tiempo en la cuenta y ultimaron todos los detalles. Al final, juraron a los siete y a los dioses antiguos, y sellaron esta alianza con un juramento sagrado. El segundo día, Rose Bolton condujo a su ejército hacia el oeste a lo largo del Camino Dorado y, al mismo tiempo, envió a alguien para informar al rey del norte sobre su ruta de marcha. Luego, atraídos por los más de ochocientos del ejército del territorio del norte dirigidos por Arthur Bracken, la fuerza principal del territorio del oeste comenzó a regresar al puerto Lannister en busca de ayuda. Cinco días después, las tropas de Bolton unieron sus fuerzas con las de Robby y se dirigieron hacia el sur, preparándose para una batalla decisiva con el ejército del territorio occidental en un lugar llano a lo largo de la costa. A media legua del puerto Lannister, las tropas de Arthur están acampando. En la gran carpa del ejército chino, Little Hon, Great Hon, Rona Stout y otros se miran fijamente. Arthur también miró la distribución del enemigo y sus propias fuerzas marcadas en el mapa, y se sintió un poco abrumado. La batalla de Golden Toad City ya fue hace medio mes. Después de ser interceptado por Arthur y otros, Duffen condujo a su gente de regreso a las inmediaciones de la Puerta Sur. Más de 1500 soldados se rindieron, y algunos otros aprovecharon el caos para escalar la montaña y escapar. La riqueza del botín estaba mucho más allá de la imaginación de los soldados de la coalición. Para no provocar un botín, Arthur ordenó que se distribuyeran tres carros de oro en el lugar. Por supuesto, las monedas de dragón de oro de los nobles de Ejian robados también se intercambiaron, y se le pidió a Arthur que las devolviera a los nobles de South Bend en el acto. Es sólo que después de que se distribuyó el oro, los soldados ya no tenían la idea de luchar con sus vidas por la riqueza, y la mayoría de ellos comenzaron a apreciar sus vidas. Esto hizo que Arthur se quedara en la ciudad del diente de oro durante dos días para resolver la moral. Problema. Luego, la caballería de Frey dirigida por Riman Frey llegó a Golden Toad City. Dado que declaró su posición neutral en la guerra, y Estebron, bastante real, había muerto en la batalla, Arthur no se atrevió a dejar que estas personas entraran en la ciudad. Pero la Melotor se aseguró de poder hacer obedecer a los Frey del linaje del hijo mayor, y finalmente dejó que la caballería Frey pasara por la ciudad del diente dorado y regresara a las tierras de los ríos. La mayor parte de la infantería de Frey hizo lo mismo. El acuerdo entre Inés y Rosso era luchar por el trono de hierro de Arturo, dueño del dragón, no seguirlo para trabajar para otros reyes. Además, Rosso y los demás tuvieron que ir a Twin River City para tratar con Liman, e igual y otros hijos mayores, quedarse en Golden Toad City también retrasaría las cosas. Afortunadamente, el medio hermano de Roslyn, Olifa, fue interceptado por Arthur, y fue un poco útil por ser leal a Rob. Después de muchas negociaciones, doscientos infantes de Frey se quedaron en Golden Toad City con el fin de proteger a Olifa y, al mismo tiempo, participaron en la defensa de la ciudad. Tonaloque de la frontera norte también se quedó atrás para defender la ciudad con los soldados del norte de 300. Por supuesto, también tuvieron que lidiar con una gran cantidad de cautivos. Para comodidad de la administración, todos los cautivos fueron atados de pies y manos y luego encerrados en una mina abandonada en las afueras de la ciudad. La cabeza de Amor y Logge había sido encurtida y enviada a aguas dulces y se puso en un gran pastel solo para celebrar. En el exterior del pastel, se coloca tocino, queso, etc. En la base del pastel, se mezcla con el líquido de huevo prefabricado mezclado con crema fresca y leche y se hornea en un horno. Este movimiento fue solo por diversión, pero lo que Arthur no esperaba era que en unos pocos meses, Rocky Pie se convertiría en un refrigerio de moda en la orilla sur del río Redzioc. Cuando algunos nobles de Ejían se encuentran, a menudo se saludan con ascomido Rocky Pie. Lo que es aún más sorprendente es que unos meses después, el Bolton Pie, que se originó en Winterfell, también se ha convertido en una comida popular del norte. Más cerca de casa. Después de dejar 500 soldados para defender la ciudad, Arthur condujo a más de 800 personas a lo largo del camino del río y se dirigió directamente a Casterly Rock City y al puerto Lannister. Pensé que esta pequeña fuerza no sería capaz de atraer a la fuerza principal de la familia León, pero el duque Tywin le dio mucha cara a Arthur. Primero, envió 3.000 nuevas tropas a la guarnición de puerto Lannister, y luego trajo personalmente 15.000 de los principal fuerza al sur para defender lo propio campamento base. Esto mejoró enormemente el espacio vital de las tropas de Rock, y pudieron ir al sur para unirse a las tropas de Bolton, preparándose para la batalla decisiva con el ejército del territorio occidental. La situación actual es que el ejército de Tywin está en Casterly Rock City durante una semana, y el ejército combinado de Rob y Bolton está a dos leguas al norte de Casterly Rock City. El mini ejército de Arthur está al este de Lannister Arbor, que está al suroeste de Casterly Rock. El hijo de Greath-Hon, Hohn-Umberg-Hopta-R. Fue enviado para transmitir la orden del Rey del Norte y los Tres Ríos. Tu ejército es demasiado pequeño. No participarás en el ataque al cuartel general de Tywin en la batalla decisiva desde mañana por la noche hasta pasado mañana. Alerta y acosa al enemigo en dirección al puerto, e intercepta a los desertores dispersos. Como de costumbre, el joven señor Lobo aún decidió comenzar el juego con un ataque nocturno. Es sólo que hay demasiados soldados participando en esta batalla, por lo que la batalla puede durar hasta la mañana de pasado mañana. Arthur asintió, indicando que entendió la orden. Aunque sus propias fuerzas no son dominantes, con la bendición de los huarugos, las batallas nocturnas siempre han sido la fuerza del ejército del norte. Simplemente no sé si Lord Tewin ha resumido su experiencia en varias incursiones nocturnas. ¿Kiborn, quién está al mando del nuevo ejército en Port Lannister? Preguntó Arthur. Quería asegurarse de que no hubiera enemigos de la dirección del puerto que se unieran a la batalla. Coba inojeó su cuaderno, Steve Lannister, es un general león muy mediocre. ¿Es esto una coincidencia? Su hijo todavía está en mis manos. Porque Deacon lo presentó antes de que este hombre mediocre, Steve, entrara en el centro de poder de la familia de leones porque su hermana se casó con Tewin, por lo que Arthur aún puede distinguir la relación entre los leones. Vamos a tener una pelea mañana por la noche. Mañana por la mañana, alguien saldrá del puerto y le preguntará a Steve si daría un carro de oro a cambio de su hijo, dijo Arthur casualmente. El pequeño John estaba muy insatisfecho, ¿por qué? ¿Quieres cambiar este prisionero por oro? No quieres hacer esto sin la orden del rey en el norte. Él no conocía bien a Arthur, por lo que parecía serio. Great John miró a su hijo y argumentó. Arthur tiene sus razones para hacer esto. Es un pretexto. La gente en Westlands nunca hubiera imaginado que tendríamos una batalla decisiva tan pronto. Cautivos por oro, luego los cambiaremos por oro. Antes de regresar con su propio hijo, Steve nunca liderará tropas para atacarnos, explicó Arthur a todos. Solo tienen 800 personas aquí, incluso si el poder de combate de las 3000 nuevas tropas de la familia Lyon es pobre, aún no pueden soportarlos y van juntos. Déjame ir después de escuchar la explicación, el pequeño John se ofreció a ir al puerto. Eso es. Al día siguiente, todo salió según lo planeado. Stafford prometió reunir suficiente oro en dos días y, al mismo tiempo, pidió a los norteños que no dañaran a su hijo. Pero no esperó hasta que regresó a Dabón y estalló la guerra. En medio de la noche, Arthur y los demás, que ya habían comido y dormido lo suficiente, estaban completamente vestidos y miraron hacia el noreste donde la pelea ya había comenzado. El sonido de la lucha allí se podía escuchar incluso a una lengua de distancia. No puedo más, vamos allí a pelear. El belicoso granjón fue el primero en hablar. Posteriormente, Little Hon, Ron Stout y otros expresaron su deseo de luchar por el rey del norte. Arthur miró a Lannister port, que estaba inmóvil, y ordenó con voz profunda. Está bien, vayamos al norte y matemos a los túnicas rojas. Pd. Solicite un boleto de recomendación y un boleto mensual. Final de este capítulo, capítulo 131 El testamento de Rob Para los norteños, esta noche puede ser el momento más desesperado desde que se fueron al sur. La primera sorpresa vino del fracaso del ataque nocturno. Después de haber sido educado por los norteños y wargos muchas veces, y el propio Tewin también tuvo la dolorosa lección de ser gravemente herido por un ataque nocturno, la gente de la frontera occidental está muy bien preparada en este sentido. El ataque nocturno no tuvo el efecto esperado, en el extremadamente limpio y hermoso campamento instalado por la familia León, la mayoría de la infantería estaba lista para pelear. Ahora que el enemigo estaba preparado, no tenía mucho sentido atacar de noche, por lo que Rob ordenó la retirada. La segunda sorpresa vino del regimiento de caballería pesada detrás. Un total de 4.000 leones de caballería pesada con armadura de caballo atacaron por detrás del ejército de la coalición pez lobo, lo que provocó directamente el caos en el ejército de la coalición. Afortunadamente, hay muchos luchadores valientes entre se convirtió en una masacre unilateral. Pero la situación no es optimista. La infantería de leones ya ha comenzado a rodear por ambos lados confiando en su fuerza. Si no matan de una manera sangrienta, temen que más de 10,000 personas confiesen aquí. Rose Bolton, quien se desempeñó como comandante del ejército de reserva, envió a alguien para pedir tropas para abrirse paso. Lord John Wolf tomó una decisión decisiva y ordenó a Bolton, que tenía un sistema de mando estable y no estaba enredado en el caos, que se abriera paso hacia el este y, al mismo tiempo, sus propios soldados también fueran evacuados hacia el este. Y así ocurrió el tercer accidente. Los tres enviados por Bolton resultaron ser asesinos, y acabaron con varios guardias y nobles destacados que rodeaban a Rob. Y estas personas son los hijos nobles de la frontera norte y las tierras de los ríos, incluidos Daisy Mormont, Wendell Mandler, Lucas Blackwood y otros. Afortunadamente, el wargo Grey Wind mató a un asesino, y los dos restantes también fueron asediados y asesinados por todos. La situación en el campo de batalla empeoró aún más, el ejército de Bolton se volvió contra ellos y comenzó a atacar a los soldados que aún eran leales al rey en el norte. Entonces comenzó a formarse el cerco en las tres direcciones de norte, sur y este, y al oeste estaba Casterly Rock City, un enorme castillo de roca. En caso de emergencia, Maggia Mormont, Owen Norrie, Robin Flint y otros nobles del norte instaron a su majestad roba sacar primero a la gente del noreste. Allí estaba el límite entre la legión de caballería pesada de la familia león y el ejército de Bolton. Dado que los dos ejércitos no estaban muy familiarizados entre sí, se dejó un pequeño espacio para evitar lesiones accidentales a las tropas amigas. Soy un rey, ¿cómo puedo ignorar a mis soldados? gritó el joven señor lobo a sus vasallos. Ordenó a la multitud que guiara a los soldados para que se abrieran paso primero y cortó la retaguardia con 1500 jinetes Stark. A pesar de que el tiempo para ser rey es relativamente corto, Robb aún estableció su prestigio, por lo que todos, de mala gana, llevaron a los soldados a retirarse primero. La lucha en la noche continuó, y la caballería Stark que se rompió resultó gravemente herida. Afortunadamente, Robb tiene muchas personas leales que pueden luchar y mantienen estable la primera línea, incluido su tío Bullinden Tully, el legendario caballero Blackfish. El guardián del río, Horst, y el pez negro siempre han estado enfrentados. Durante una pelea, el duque de Tully acusó a su hermano menor de ser la oveja negra de la familia Tully. Y la bandera se cambió a una negra. Patrón de pescado Después de la guerra de los usurpadores, Eiyu siguió a su sobrina al valle y John Arring lo nombró caballero de la puerta de sangre. 15 años después, después de que Lisa se negara a enviar tropas para luchar por su familia, Blackfish acompañó a Catelyn Stark al norte de Whittier Arbor, donde se unió al ejército de Rob, al mando de exploradores y jinetes exploradores para él. Después de enterarse de que no había detectado el movimiento real de la caballería de leones, Eiyu, que ya amaba a sus familiares, se sintió aún más avergonzado de Rob, por lo que dirigió a más de cien de sus hombres en una loca carrera para rescatar a su sobrino y nieto. Después de que algunos nobles destacados retiraran a sus soldados del cerco, se precipitaron con sus veloces jinetes para luchar contra su rey. Es sólo que la reputación de la caballería pesada del león no ha desaparecido. Cargaron varias veces y se acerraron pesada es a través del enorme lobo gris. Donde esté el lobo estará el falso rey. El duque Tywin ya ha ordenado que la persona que corte la cabeza de Rob sea recompensada con 10 000 dragones dorados y la persona que corte la cabeza de un lobo wargo sea recompensada con 5000 dragones dorados y el trono de hierro también otorgará los títulos nobiliarios correspondientes esto elevó la moral de todos los soldados en la región occidental para los soldados que nacieron como civiles una suma tan grande de dragones de oro significaba que tenían una propiedad familiar que podía transmitirse de generación en generación y el título de la nobleza podría hacerlos ascender al cielo en un solo paso durante la feroz batalla Grey Wynn fue golpeado por varias puntas de hierro de la lanza y cayó al suelo gimiendo la herida del lobo guardo inquietó a Rob cuyo espíritu estaba estrechamente relacionado con él para llevarse a su compañero Lord John Wolf se bajó de su caballo tratando de hacer que el lobo gigante se pusiera de pie por sí mismo el enemigo aprovechó la fugaz oportunidad y un león al joven señor lobo la caballería de leones que atacó de nuevo se amontonó y apuñaló la armadura de placas y el pequeño escudo de este grupo de personas con armas aleatorias como resultado los soldados de las fuerzas de la coalición sufrieron muchas bajas y la velocidad de evacuación también se redujo drásticamente junto con la oscuridad de la noche la escena fue una vez extremadamente caótica fue en ese momento que arthur john y john rona stout y otros llegaron al campo de batalla aunque este ejército era pequeño en número se insertaron en la infantería occidental desde atrás lo que provocó que algunos soldados occidentales comenzaran a amotinarse arthur y otros pudieron matar a través de todo el campamento del león y luego encontraron a la familia del león rodeada por la caballería rob y otros este tipo de campo de batalla abarrotado es la fuerza del martillo gigante punto con un golpe del martillo arthur puede hacer que la armadura de un hombre de caballería pesada se rompa y su carne huele no mucho después había llevado a alguien a matarlo súbete al caballo y huye mi conejo rojo es lo suficientemente grande y me llevaré al huargo e y recogió a su sobrino y a su sobrino y arthur cargó el enorme viento gris sobre el gigante caballo rojo y el grupo se retiró docenas de nobles sanos abrieron el camino y la caballería Stark restante los siguió y los mató desde el noreste rodeado la mayoría de los bolton de la infantería y las túnicas rojas en el lado sur fueron fáciles de eliminar pero la caballería de leones lo suficientemente móvil los persiguió punto la batalla duró hasta el amanecer la mayor parte de la infantería de la coalición que escapó primero también fue asesinada por la caballería de leones punto cuando abandonaron por completo el campo de batalla solo había unos 2000 soldados rodeando a Rob e y otros generales abogaron por retirarse por el camino del río pero Rob lo detuvo que no estaba en buenas condiciones el rey del norte y los tres ríos llamó a la mayoría de los nobles y dijo lentamente bajo el testimonio de los dioses en el cielo y todos los señores hago a Jon Stark mi sucesor y heredaré el norte ahora es un momento problemático Sansa y Arya son inconvenientes para sean señores Bran está discapacitado Rui Ken aún es joven sólo el adulto Jon es adecuado para dirigir a la familia Stark si bien esto era poco probable según las leyes de sucesión vigentes el rey tenía la prerrogativa de legalizar a los hijos ilegítimos y nombrar a su propio heredero después de que el joven señor lobo tosiera dos bocanadas de sangre comenzó a decirles a sus subordinados nuevamente la vida de joffrey vale la vida de mi padre la lesión grave de ti es reemplazada por la lesión grave de mi tío Edmure y estamos a mano con la familia león la pérdida en esta batalla es demasiado pesada simplemente retírate a la tierra del río y defiende tu propio territorio no vuelvas a luchar contra los leones artur quien fue llamado dio un paso adelante si te ves muy digno escuché que mataste a joffrey y vengaste a mi padre por mí la ciudad de stone edge es tuya lord bracken ser alguien más pero teniendo en cuenta que el enemigo joffrey está muerto y que la familia de los lobos ya no puede atacar a la familia de los leones esta venganza solo puede considerarse una venganza creo que soy bueno con rose bolton su traición me enoja mi vida será cargada a su cuenta quien lo mate por mí se vengará de mí justa indignación y la muerte del joven señor lobo intensificó este odio muchos nobles beligerantes del norte hablaron uno tras otro expresando su discordia con los skinner probablemente después de explicar el funeral robo ordenó retirarse carretera del río a la mitad del viaje robo que resultó gravemente herido fue a ver a su padre en el cielo y el lobo guardo viento gris también se fue esto bajó mucho la moral de todo el ejército pero el problema de la moral no es el punto y la situación en todo el continente se ha vuelto confusa nuevamente del este llega a la noticia de que stanis ha capturado desembarco del rey gracias a las fuerzas de la coalición en el frente oriental que consumieron parte del stock de incendios forestales y redujeron el número de defensores en desembarco del rey de 3 a 5 mil stanis que había aprendido la lección atacó la ciudad violentamente durante el día y tomó lo que quería buscado de una sola vez trono de hierro pero cersei y los demás sabían que eran invencibles por lo que primero enviaron a un gran número de civiles fuera de la ciudad para interrumpir el ritmo de ataque del ejército de herlu aunque los dos ciervos son despiadados y desagradecidos no atacarán a los civiles por lo que cersei tomó a sus dos hijos y cortesanos bajo la protección de más cersei y otros evitarán la batalla en duskendale city las noticias del sur también hicieron que la gente de ejían y la gente del norte se sintieran infelices como era de esperar riverbend apostó por la combinación de lannister y royal lands que tenía muchas posibilidades de ganar la trama es ligeramente diferente de la historia original punto después de la batalla sin el supervisor de tiwain el duque de mace que recuperó el poder militar dirigió a 60.000 soldados y 20.000 sirvientes comerciantes circo y otros miembros hacia el este y fue a rodear el viento leal a stanis punto descanso castillo después de que stanis matara al diputado castellano penrose con la magia de las sombras la ciudad se rindió a erlu curiosamente después de enterarse de que ironborn se dirigió al norte para capturar el territorio del norte parte de la flota de redwine que defendía la costa de reach bajo el liderazgo de arl paxter redwine cruzó el mar de verano y se unió a la flota restante los barcos convergieron y comenzaron a asediar bastión de tormentas como tía y cuñado del duque de mace paxter ya sores a rendirse mediante un asedio a largo plazo cavando túneles y atravesando las murallas de la ciudad lo hicieron hace 16 años y resultó ser dinero público comer y beber durante más de medio año a cambio de una victoria con menos derramamiento de sangre se dice que todos los días se transportan 20 carretadas de grano desde el dominio hasta bastión de tormentas el ciudad del diente de oro en el salón principal del castillo karel van se les dijo a todos después de ser rescatado se quedó en golden to city por lo que se enteró de muchos rumores hay algún movimiento de parte de dorne le preguntó a artura la persona bien informada dorne y riverbend han sido enemigos durante generaciones y la familia martell tiene enemistad con la familia lion para la gente de dorne se puede decir que lion flower alianza está llena de odio no hay noticias de dorne y no hay movimiento en el valle dijo carlisle ahora que rob está muerto el mayor vínculo de existencia de la alianza pez lobo ha desaparecido la unión inquebrantable ha comenzado a desmoronarse de pies a cabeza la atmósfera en el salón principal del castillo de repente se quedó en silencio y la mayoría de la gente estaba pensando en cómo seguir después de mucho tiempo el imprudente y grosero de adjón habló por primera vez en nombre de los norteños desde que lord ricard stark escuchó a es maldito soltero y llevó a cabo el plan para ir al sur toda la frontera norte no ha recibido mucho gente del río puede resolverlo ricard stark es el padre de ed después de que su generación de stark experimentara la disputa de los lobos ricard era el único que quedaba sin la ayuda de su hermano ricard comenzó a confiar en el soltero de winter fay willys flowers quien propuso una estrategia hacia el sur para expandir activamente la influencia de la familia de lobos heredero de las tierras de la tormenta impulsada por el destino liana se convirtió en la mecha de la guerra de los usurpadores y el duque ricard y su hijo mayor brandón fueron asesinados en desembarco del rey como en una reencarnación 16 años después también murió frente a la catedral de bailor en desembarco del rey y su hijo mayor también murió en el sur esta declaración fue apoyada por la abrumadora mayoría de los nobles en la frontera norte rona stout y otros incluso dijeron que querían matar a olifa la frey afortunadamente little honey olifa se conocen bastante lo que impide el impulso de los compañeros del frente oriental además se robó una gran cantidad de oro que no se ha convertido en monedas de dragón en la ciudad del diente de oro se estima aproximadamente que vale casi 100 000 monedas de dragón de oro esto es suficiente para satisfacer a los nobles del norte con kalimbay y witteabour bloqueados el norte es realmente un reino independiente y debido a que witteabour está frente a bravos la gente del norte realmente no necesita el comercio terrestre la gente de ejían estaba en silencio y los nobles y soldados del norte querían irse a casa por lo que naturalmente no pudieron detenerlos pero una vez que los aliados se fueron el pueblo ejían por sí sólo podrían no ser capaz de derrotar a la alianza fusionada de león y flor incluso el magnánimo robert una vez redujo a vizcondes a la familia del anciano conde ari en el el as river y mencionar a stanis que ahora ocupa desembarco del rey este conocido hombre despiadado en los siete reinos puede incluso cortarle los dedos a su subordinado más capaz el caballero cebolla podría ser decapitado o enviado a la gran muralla como vigilia por los traidores que apoyaron a robert los nobles mimados se estremecen ante la idea de ser hermanos de asesinos violadores de juramentos criminales fuertes etc y tal vez incluso escribir el libro aquellos años que fui un demonio en la gran muralla después de la muerte todos comenzaron a pensar en retirarse es solo que tomará tiempo tomar una decisión por lo que la reunión del día terminó apresuradamente por la noche lord tristan rick de willow city se coló en la habitación de lord claremont piper este último estaba acostado en una cama de tablas mirando el techo aturdido y después de mirar a quien venía continuó con sus acciones anteriores ¿por qué no quieres unirte a las nuevas fuerzas? tristan se deslizó hacia la cama y preguntó en voz baja tomen y stanis elijan lo que quieran y no se vayan con los tu y de todos modos claremont todavía estaba deruto por la muerte de su hijo y no tenía tiempo para pensar en esas cosas uno es el fallo de ti wein tú y yo tememos que solo quede el territorio del vizconde y el varón y el otro es directamente mortal entonces no puedes comer bocadillos tristan odiaba el hierro por el acero entonces ¿crees que hay alguna opción mejor? claremont todavía parecía indiferente ¿qué tal el rey dragón arturo? sugirió la hije después de escuchar este vocabulario desconocido claremont se sentó lentamente ¿ese es arthur bracken? escuché que tiene un dragón entonces ¿por qué se llama el rey dragón? se sentó y dijo excepto targaryen ¿quién puede traer al dragón de vuelta al mundo? claremont reflexionó por un momento entonces él es el hijo ilegítimo de raigar después de la caída de la civilización de leilian solo targaryen y su familia ilegítima los hijos pueden controlar dragones y solo aquellos con la sangre de la familia del dragón pueden acercarse a los dragones ahora que un dragón apareció en arenal abiertamente ya es seguro que su amo es targaryen y el rey loco a er y segundo se quedó en el castillo rojo y susurró artur tiene alrededor de 22 años ahora es decir nació alrededor de 277 es decir su madre fue concebida alrededor de 276 y el príncipe raegar nació en 259 y tenía alrededor de 16 o 17 años en ese momento por lo que puede coincidir claremont negó 16 de la conquista para celebrar el nacimiento del príncipe viserys se llevó a cabo un gran torneo en port lannister y raegar debería haber pasado por river lands en ese momento el artículo es exagerado pero en la aparición del dragón también lo convenció al 7 u 8 por ciento está bien consideremos lo una familia de dragones con un dragón pero hay suficientes personas para apoyarlo será asediado por varias fuerzas importantes debido al dragón e ar leger contó con los dedos contando desde el este el motons de maiden well los dragones los darris los dragones e han de arenal los dragones y él mismo es arenal nuestro y yo word los dragones stone en sus manos pero solo quedan tres condes en la orilla sur del río debido a los 300 años de gestión de la familia targaryen los grandes nobles en todo el astriver son básicamente leales a la familia long y los pequeños nobles siguen a los grandes nobles cuantas preguntas claremont se hizo cargo de la conversación karel vance de traveling rest city fue rescatado por él y el 80% de ellos lo apoyarán vance de alan city es un pariente tristan dijo raventree city y la casa de tul y han estado muy cerca recientemente así que probablemente no lo seguiré sea frontier city tiene a patrick como factor así que ya estoy seguro para la familia frey definitivamente irán a la familia del león pero están en el norte separados por un gran río así que no te preocupes por él los dos se miraron y sintieron que este camino funcionaría sin mencionar que el carácter del rey dragón es muy bueno se dice que trata a la gente como amigos se llama el justo arturo y el valiente arturo creo que puede llevarse muy bien con nosotros dijo arlet después de conocer a arturo en profundidad descubrió que era una réplica del verdadero dragón raegar claremont asintió incluso si las tropas no son suficientes cada familia aún puede sacar uno o dos mil soldados campesinos y el total es de diez a veinte mil que es más de diez veces más que cuando a Egon conquistó cuando su dragón crece genial no es eso la familia dragón regresará al trono de hierro y entonces también podremos entrar a la corte y convertirnos en invitados del castillo rojo Tristan ya ha comenzado a mirar no obtuvo ningún beneficio real el trato de los nobles en toda la tierra del río no es tan bueno como antes de la guerra al menos algunos condes en don gejían eran considerados como confidentes de la familia lón en ese momento pero durante la dinastía barateón no había un solo noble en la tierra de gyan que fuera considerado como confidente de la familia lú los dos se interesaron y comenzaron a planear cómo persuadir al rey dragón para que se mantuviera solo pd solicite un boleto de recomendación y solicite un pase mensual garantizado final de este capítulo capítulo 132 el rey de gyan la noche es a menudo el momento en que ocurren con frecuencia conspiraciones y trucos artur miró a los dos condes que visitaron su residencia altas horas de la noche y sintió que debía tener cuidado después de todo él realmente no conoce bien a estas dos personas después de dejar que podrick saliera con el agua para lavar los pies preguntó con voz profunda pasa algo malo solo había dos sillas en la habitación una la sostenía Arthur y el mayor Clement la acercó la otra se sentó dejando a Tristán de pie para ocultar la vergüenza de no tener asiento y Arleger dijo primero los norteños se han ido y el león todavía está al oeste de nosotros tenemos que protegernos de él primero miró a su compañero con una mirada se volvió hacia Arthur seamos honestos ni Tewin ni Stan son una buena opción queremos tener a Lord Arthur que tiene un dragón como rey el castillo de Arle Pieper Pink City fue quemado y el bien cultivado su hijo también falleció por lo que se comportó de manera miserable sin siquiera hablar sobre el presagio que los dos habían acordado de antemano Tristan se rió y dijo es así una vez que la gente de la frontera norte se vaya nosotros la gente de Ejian estaremos solos e indefensos ambos miembros de la familia Tully están acostados en la cama y Eiyu es solo un general y él puede controlar toda la tierra de Ejian si no se toman medidas el río desde el río Tengsi hasta Krabai se romperá y la orilla sur se convertirá en una verdadera tela para vendar los pies de los siete reinos cualquiera que venga puede pisarlo comparado con la familia dragón frente a él es una réplica de Rhaegar pero en términos de temperamento y armas son algo similares a Robert Earl Pipper incluso adivinó en secreto si Arthur era hijo de Rhaegar y Robert por supuesto esto es imposible dos hombres grandes no pueden tener hijos Arthur tomó el candelabro estudió cuidadosamente los rostros de los dos y al mismo tiempo consideró seriamente las necesidades reales de las dos familias después de la operación divina de Edmure la familia Pipper debería ser menos leal a la familia Tuddy la familia Riger de Tristan y Willow Wood City siempre han apoyado a la familia Targaryen los dos se mantuvieron a sí mismos probablemente para evitar un posible castigo de Tywin y Erlu después de todo los ejemplos de la familia de Harry Maiden Springs están ahí la familia Clinton que fue aún peor en la tormenta pasó de ser una familia de condes a ser un caballero de la propiedad y el gobernador de la familia corrió al continente Asos para buscar refugio en realidad también tengo la intención de convertirme en rey por mi cuenta pero no sé si alguien está dispuesto a reconocerme dado que las dos personas son sinceras Arthur no lo ocultará sumar los dos condados de estas dos familias así como el territorio de Arenal Stonewall City Darry City y otros lugares es suficiente para que las cosas sucedan además hay 4000 soldados y dinero de la familia Frey en el norte para mantenerlos llenos de alegría Tristan y Claremont comienzan a prometer su lealtad a la casa Targaryen también me conoces en Willow World City siempre hemos apoyado a la familia Targaryen ahora que el verdadero dragón está vivo debemos tomar un camino brillante y tranquilo la gente como tú debería gobernar esta tierra un pedazo de tierra las palabras de los dos condes confundieron un poco a Arthur pero pronto se dio cuenta de que los dos lo consideraban como la familia dragón no hay necesidad de refutar este punto braken ha sido un vasallo durante miles de años y no hay ningún título de rey que heredar la experiencia de rebelión demostrada por ed jon arryn robert y otros puede mostrar cuán fanáticos son los nobles de huesteros por la ley de herencia incluso si las cuatro alianzas conquistan desembarco del rey y ganan el trono de hierro incluso si robert es la persona que tiene más derecho a heredar el trono de hierro excepto la familia targaryen incluso si el generoso robert solo castiga a tres o cuatro robles y deja a la mayoría de ellos con él el perdón de la familia del partido dragón enemigo pero en los pueblos calles y callejones todavía hay una gran cantidad de personas que lo llaman a él y al wolf out y otras familias usurpadores entonces arthur realmente necesita confiar en tener un dragón para hacer que el mundo no entienda que él es una familia de dragones para reducir la resistencia mundana no necesito decir más sobre estas palabras quiero saber cuántas familias me apoyan y en qué medida quieres que reúna la tierra del río me apoyes para recuperar el trono de hierro creer que arthur es la familia larga él mismo tuvo que creer primero entonces arthur también usó palabras como recapturar de hecho los braken nunca fueron dueños del trono de hierro y mucho menos lo recuperaron los dos condes se miraron y el clermont mayor concluyó básicamente todos los nobles de la orilla sur lo apoyan en cuanto al grado de apoyo sólo podemos garantizar temporalmente que restaurará la gloria del río lorgon way y nosotros territorio aunque fueron sólo los dos condes quienes expresaron su actitud claremont todavía dijo audazmente que todos los nobles en la orilla sur apoyarían a arthur 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 pippa va a llevar a la familia dragón al bote primero y luego considerará si el bote número uno en el continente es naturalmente león flor alianza después de la fusión con un ejército de 60 mil en el dominio y más de 10 mil soldados en el oeste son superiores a todos los demás reyes si arthur afirma que tiene derecho a heredar el trono de hierro entonces la alianza de la flor de león y stanis volverán la cabeza para tratar tomen hierro actualmente se consideran herederos de robert tengo la misma actitud que tú todavía uso el apellido de braken mi título es el rey de los tres ríos o el rey de ejían el alcance de mi territorio son los príncipes de ejían que me apoyan dejen que el león hierro agarren esa silla de hierro si no reclama el título de conde de la ciudad de Chile y no puede comandar a los príncipes del río en la orilla sur los dos condes se sintieron aliviados al ver que su pedido se cumplió y comenzaron a discutir con el nuevo rey cómo contactar a los nobles en la orilla sur y cuándo y dónde se establecerían como reyes el propio Arthur tuvo una idea los condados cercanos a Arenal tenían un fuerte ambiente de apoyo para la familia Long por lo que decidió utilizar el lago del ojo de dios como base básica para comenzar a desarrollarse lentamente por supuesto es imposible que Arenal sea la capital del reino del río nuevo la maldición allí es muy mágica pero el propietario que se mude allí declinará lentamente por lo que Arthur sabía el poder de esta maldición probablemente provenía del rey ancestral en el norte y Arron el negro imitó la práctica del vigilante nocturno y mezcló un poco de sangre indescriptible en el material de la pared lo que fortaleció la maldición poder mágico de sangre en el castillo además también hay un arciano en la ciudad cualquiera que esté familiarizado con este tipo de árbol sabe que esta es la fuente de poder de los dioses antiguos lo sorprendente es que los arcianos generalmente no se pueden trasplantar pero Arrenal pudo mover una pila de arcianos después de que se estableció lo que demuestra cuánto valoran este lugar los antiguos dioses básicamente esto no deja otra forma de romper la maldición que no sea derribar a renal y cortar el arciano además de la maldición del castillo también hay un lugar fantasmal llamado Tousand Faces Islet que necesita la atención de Arthur este es el único lugar en la región sur donde el poder de los dioses antiguos todavía es fuerte y los hombres verdes sospechosos de ser hijos del bosque todavía están activos en el islote Kian Mian defendiendo la tierra prohibida de los dioses antiguos también se pueden registrar varias formas de magia en esta isla en medio del lago cierto propietario de arrenal la familia Rothstein era sólo una familia ordinaria de caballeros antes de su fortuna pero después de apoderarse de arrenal rápidamente aprendieron magia extraña de cierto lugar los Rothstein incluso se bañaron en sangre humana en un intento de adquirir habilidades más allá de la gente común todo tipo de rarezas hicieron que Arthur se decidiera a descubrir los secretos de estos dos lugares en su tiempo libre para evitar que los dioses se metieran con él los tres discutieron ansiosamente el futuro del reino a ejían recién horneado hasta el amanecer ejían lan cerca de la ciudad de shitan era casi de mañana y los dos estaban envolviendo sus cuerpos en capas como el ed he knig acostados en el suelo para dormir y sus monturas extraño y cobarde estaban atadas a un lado arya despertó de una pesadilla en la que había entrado por la noche durante meses en el sueño ella se convirtió en un lobo y una gran manada de lobos grises la siguió con ella guiándolos corriendo por el para siempre y nunca despertar pero el sueño de anoche me hizo infeliz después de convertirse en lobo esta vez olió a su madre desde que se separó de su hermana en las afueras de desembarco del rey esta fue la primera vez que se encontró con algo relacionado con sus parientes entonces sin dudarlo llevó a su manada de lobos a correr hacia la dirección de donde emanaba el olor pero se topó con algo que no quería recordar en su vida madre caitlin flotaba tranquilamente en el río blackwater el hedor del cadáver y el mismo río blackwater se mezclaban haciendo que su estómago de lobo se revolviera pero esta era su propia madre abrió sus cuatro garras se precipitó al río sin dudarlo sostuvo el cadáver en su lobo en ese momento por lo que debería ser tristemente incapaz de huyar no mucho después un gran grupo de jinetes llegó a lo largo del río blackwater y el líder que ella conocía era el rey del rayo que absolvió al sabueso hace unos días berridon de rion debido a que los lobos detrás fueron asustados por este grupo de humanos se dispersaron y la borito correr a cuatro patas le permite olvidarse temporalmente del horror de su madre pero no para siempre el paisaje circundante se aleja rápidamente y el fuerte viento sopla el pelaje suave y liso punto el sueño de salir de casa y correr riesgos desde la infancia se ha realizado con el sueño del lobo pero la tristeza es abrumadora por alguna razón extraña a la interrumpiendo la tristeza de arya esta es la segunda vez que los sabuesos la atrapan la primera vez fue no muy lejos de desembarco del rey en ese momento la loba guardo mimería estaba ansiosa por reunirse con sus cachorros de lobo por lo que ignoró a arya y dejó que cayera en sus manos de gauzi posteriormente la hermandad sin estandartes los capturó a los dos punto después del juicio del señor de la luz el sabueso fue liberado pero ella se quedó atrás y ar baile y la iba a enviar a aguas dulces el señor de la luz no estaba siguiendo su camino con sus nuevos discípulos y se rumoreaba que una tropa de jinetes lanister estaba buscando algo a largo de aguas negras por lo que la hermandad se dirigió al sur para cazar leones insatisfecha porque el sabueso fue liberado aprovechó el caos para escapar de la hermandad pero el sabueso la atrapó nuevamente coincidentemente sandor clegane también quería enviarla a aguas dulces a cambio de una suma de dinero debido a que el hermano menor del carnicero mi fue asesinado por un perro odiaba su capa y se levantó lentamente lista para alimentar a los caballos oh la pequeña loba está llorando el perro de caza se sentó en silencio con sarcasmo en su tono podría ser que sientes nostalgia arya miró fijamente como un perro luego se giró y caminó hacia el cobarde extraño mucho a mi hermano y me pregunto por qué no murió en mis manos el sabueso encontró una pata de pollo fría del paquete y la mordisqueó después de unos cuantos bocados le gritó a arya que todavía estaba holgazaneando y alimentando al caballo date prisa podemos llegar a aguas dulces antes están tus hermanas y tíos con ellos no sentirás nostalgia sacó su espada y comenzó a moler con una piedra de molino arya se puede que solo haya sido un mes o dos pero se sentía como si hubiera estado en camino a aguas dulces durante años rápidamente se prepararon dos personas y dos caballos y antes de que saliera el sol iniciaron el viaje el monje de túnica roja toros miró al ciego e al beric y lo persuadió mi amigo cercano tu fuego de la vida ya es muy débil y no puedes cambiarlo por stark que ha estado muerto durante varios días malame no muy lejos de ellos estaba el cadáver de cairlin arrastrado por nimería quien fue controlada por arya después de la alienación el cabello de lady stark una vez suave estaba enmarañado y su piel estaba blanca e hinchada con el agua del río como leche cuajada lo que fue aún más aterrador fue la herida en el cadáver el rostro digno y generoso de cairlin estaba cubierto de huecos algunos de los cuales se habían podrido y algunos de los cuales exponían el cráneo subyacente había una herida larga muy obvia en su garganta que corría por todo el cuello como si no fuera un accidente esta es la causa de su muerte decenas cadáver también son los restos de la duquesa a quien más admiraba el conde de berri el conde de las tierras de la tormenta negó con la cabeza si puedo recuperar la vida de lady stark no importa si muero además he muerto cinco o seis veces y ni siquiera puedo recordarlo Kim estaba protegiendo durante el proceso de ser granjero en la tierra de los ríos el equipo de recolección de alimentos de la familia del león lo mató varias veces pero resucitó con la bendición de su amigo cercano soros la resurrección más reciente ocurrió después del juicio de Sandor Clegane el monje vestido de rojo tocó el pequeño moño en la parte superior de su cabeza avergonzado no no eres el líder de nuestra hermandad si mueres quien defenderá la justicia para los granjeros en la tierra del río único que puede recordar todos los detalles es que él le ordenó arrestarlo en nombre de robert la montaña mágica y la escena donde protege a los campesinos en el río esta es también la razón por la que perdió la memoria repetidamente pero aún así pudo guiar a la hermandad sin estantartes por el camino correcto el monje vestido de rojo no pudo soportar las súplicas de su compañero así que dio media vuelta y se fue el baile y vio que la mendicidad no funcionaba así que decidió intentarlo él mismo recordó la oración de toros caminó lentamente hacia el cuerpo de caitlin y comenzó a intentar lanzar un hechizo después de contar las respiraciones la mayoría de los miembros de la hermandad son granjeros herreros carpinteros y pastores de las tierras de los ríos estas personas no tienen cultura y observan en silencio las acciones de sus líderes puede haber sido un abrir y cerrar de ojos o puede haber sido mucho tiempo y los miembros de la hermandad vieron varias veces otra escena comparable a la resurrección del rey rayo los cadáveres que habían estado muertos durante tres días también volvieron a la vida sorostón quien se sintió atraído por las exclamaciones de todos y giró la cabeza para mirar se sintió incómodo corrió hacia arlberic ignorando a la señora star que se estaba poniendo de pie lentamente abrazó la cabeza de su amigo cercano con fuerza y comenzó a cantar una y otra vez oración del señor de la luz es solo que su dios no respondió esta vez king lignin dejó este mundo por completo para encontrarse con su ídolo duque ed la señora star revivida hizo un sonido de oro y cerró la garganta cuando se dio cuenta de algo y luego pronunció vagamente su primera oración después de la muerte mata a todos los lan especial pede pide un boleto de recomendación y pide un pase mensual final de este capítulo capítulo 133 el gran consejo de los nobles el salón principal del castillo del diente de oro después de intensas discusiones y negociaciones los nobles del norte acordaron tomar solo la mitad del oro y dejar la otra mitad al pueblo de gian de acuerdo con las leyes que prevalecen en el continente de huesteros todos los metales preciosos como el oro la plata y el cobre extraídos por señores en todos los niveles deben entregarse a la ciudad de jun y la casa de la monedra bajo la jurisdicción del ministro de hacienda acuñará oro monedras de dragón monedras de ciervo de plata y placas de cobre y devolverlas a la ciudad durante este proceso la casa de la monedra se llevará una gran cantidad de oro y plata y lo entregará a la familia real en nombre del señoreaje a este señoreaje también se le puede llamar consumo de fuego por lo que artur sabe los ingresos y gastos de la familia real y de todo el reino se facturan es decir el trono de hierro no tiene concepto de fondos internos y tesorería interna dado que la familia real debía tres millones de dragones de oro a occidente durante el reinado de robert occidente no entregó el oro y la plata extraídos a desembarco del rey durante un periodo de tiempo es por eso que hay tanto oro en golden to city cuando regresemos a casa une a todas las familias leales al rey del norte y mata primero a dreadfort y a la familia bolton después de distribuir el oro el estado de ánimo de dreadjohn mejoró mucho y se dirigió hacia el norte la gente gritaba muchos yankees asintieron de acuerdo con él aunque sus soldados de tiempo completo y granjeros reclutados murieron en la batalla también significa que habrá menos bocas para comer cuando llegue el largo invierno además se ha obtenido tanto oro y el oro puede aunque todavía hay grandes problemas como los ronmen y bolton en el norte después de que los yankees regresen a casa sólo necesitan encerrar a carlin by y witte arbor y pueden vivir una vida simple hasta donde alcanza la vista comer duerme y vence al bolton arthur que no había dormido en toda la noche discutió con muchos nobles en el río y todos acordaron ir primero a aguas dulces y luego hacer planes entonces después de simplemente limpiar los nobles de los dos reinos llevaron a los soldados de su propia familia al norte en cuanto a la ciudad del diente de oro estará dirigida por olifa frey este es un joven entusiasta y nervioso ahora de 17 años a juzgar por su selección como escudero de rock su fuerza personal y amistoso con los nobles del norte y del río de todos modos su lealtad definitivamente no será stanis quien ocupa el trono de hierro sin la orden del gobernador de la casa frey es imposible para él servir a la casa del león en el oeste 500 soldados de varias familias energían se quedaron atrás para defender la ciudad con él más el equipo de 200 hombres de la familia frey y la fuerza de la propia ciudad el diente dorado ningún ejército de varios miles podría derrotar esta fortaleza en cuanto a los 1500 cautivos en las minas fuera de la ciudad todavía tenían las manos atadas y se fueron al norte con las 1800 tropas de la coalición eran una excelente mano de obra tres días después Aguas Dulces apareció ante los ojos de este grupo de personas aquí los yankees se enteraron de noticias aún peores winter cell se quemó dejando probablemente solo un pedazo de ruinas y los dos stark restantes brandon y ricon también murieron se rumorea que teon reijó y quemó invernalia el castillo donde creció para escapar del contra ataque de los norteños y dos stark también murieron en sus manos también hay rumores de que el hijo ilegítimo de rose bolton ramsay snow apodado little skin que winter fay llevó a la gente de regreso a winter fay y luego los mató a teon y stark en el salón de aguas dulces todos los nobles del norte que fueron al sur se reunieron alrededor del único restante stark y el grupo de héroes expresó con enojo que acabarían con la familia bolton y los hijos del hierro antes de que arthur y los demás regresaran a aguas dulces una alta caballero trajo la noticia de la muerte de la señora stark después de la muerte de renly ella y catellen huyeron de los barracones en las afueras de bastión de tormentas y se dirigieron juntas al norte cerca del río blackwater un grupo de caballería occidental atacó a las dos mujeres aunque las mujeres caballeros eran poderosas no eran rival para docenas de hombres adultos con una sola espada por lo tanto mataron fácilmente a cairlin y llevaron el cuerpo a go don no sé a dónde ir la mujer caballero estaba tan avergonzada que corrió sola aguas dulces e informó del asunto a los nobles de caballero creyendo que ella era una de las razones de la trágica muerte de lady stark en ese momento sansa que ya estaba medio muerta de llanto excusó a la caballera pensando que la muerte de su madre era culpa de la familia de los leones lo que conmovió tanto a brienet que le hizo un juramento a sansa stark sobre el detectar lealtad en ese momento la noticia de la muerte de rob en la batalla ya se había extendido a aguas dulces por lo que sansa se quedó con arya como hermana de nombre y la hermandad sin estandartes no pudo encontrar a arya por lo que sansa decidió enviar a su única aliada brienet a buscar a su hermana arthur luchó por meterse en el círculo yankee y vio la hermana sobreviviente no sabe en qué parte del campo hay ropa más gruesa para abrigarse y si puede comer lo suficiente todos los días yo ya no tengo familia sansa lloró aún más fuerte después de ver a su amado en sus ojos llenos de lágrimas está bien está bien todavía me tienes a mi arthur le dio unas palmaditas en la espalda si no fuera por la gran cantidad de personas presentes todavía quería abrazar a sansa en sus brazos para consolarla para que tuviera un apoyo sólido muchos yankees formaron un círculo y le juraron a sansa que matarían a los iron men a bolton y a los leones entonces apareció y pidió en voz alta a la gente de la frontera norte que se dispersara para poder ayudar a su sobrino y nieta que casi no podían agarrarse a una silla vacía y sentarse debido a los problemas de winter fey y la gente de hierro los principales nobles como reat jón mad jía mormont robin flint o en nor y rona stout recomendaron encarecidamente ir al norte rápidamente y limpiar primero a la gente de hierro y luego ir a la guerra con la familia bolton lord leech y su ejército todavía están en la región occidental dado que la ciudad del diente de oro y otros lugares están en manos de la gente del río y river room es el territorio de la familia del tío rob el ejército de bolton primero debe ir hacia el este a lo largo del camino de oro antes de ir al norte el otro lado del río trident a la vuelta esto retrasará en gran medida la llegada del ejército de bolton al norte y por lo tanto hará posible que los yankees recuperen el terreno perdido de los irónmen antes de encontrarse con el ejército de bolton que regresa al norte y otros generales del río también apoyaron esta idea y ar jason magister incluso prometió hacer las paces con la familia de los vecinos frey y dejar que los mellizos dejaran pasar a los norteños también le pediré a edmure que escriba una carta a su suegro diciéndole a twin river city que no avergüence a la gente de la frontera norte dijo hey you ahora la relación entre la familia tu y la familia frey no es mala incluso si frey es neutral porque rob rompió el compromiso pero ahora que el joven maestro lobo se ha ido el viejo balder no es fácil de avergonzar a los yankees sansa se queda en aguas dulces ningún ejército de decenas de miles no puede derribar esta ciudad flotante es mucho más seguro para ella quedarse aquí que ir a la frontera norte contigo para luchar parientes les dijo a los yankees sus propias ideas y vemos la bienvenida a lord hon estar como el rey del norte la señorita sansa podrá irse a casa convenientemente winter se ha quemado por lo que es problemático traer a sansa por lo que el nervioso great hon accedió a esto en nombre de los nobles del norte little hon sugirió de repente se dice que ramshai tiene su propio grupo de personas podemos enviar a nuestros tíos a hostigar el territorio de dreadfort primero puede tener un efecto milagroso los dos tíos de arl hon amber morse un ber y a ter un ver representan al astiar y sus títulos son crowe a ter y war en y maré respectivamente la familia amber es la familia guerrera más famosa de toda la frontera norte casi todos los miembros son guerreros conocidos y la fuerza de crowe a ter y war en y maré naturalmente no es mala hacer que estas dos personas vayan al territorio de la familia bolton para hostigar a los guerrilleros traerá conveniencia a las operaciones de las fuerzas de la familia prolobo y las fuerzas de bolton también sufrirán un duro golpe great jone elogió repetidamente a su hijo por ser tan inteligente como él y luego fue al maestro en river room para escribir una carta al ast art el tiempo se acababa y tras recibir el apoyo de decenas de carros de comida de aguas dulces los nobles del norte encabezados por great jone condujeron a más de 1800 soldados hacia el norte entre ellos mil personas sobrevivieron a la batalla en las afueras de Casterly rock 300 personas eran de la parte de Arthur que se quedó en golden to city y 500 personas vinieron de la infantería Stark que se quedó en river room los 200 infantes Stark restantes se quedaron en aguas dulces con el fin de proteger a la señorita Sansa los yankees tardaron un día en marcharse y por la noche otro hecho entristeció a los nobles del río murió el duque de oster se dice que antes de la muerte del or tu y el nombre lisa estaba en sus labios en la guerra del usurpador or fue herido por john con con in quien entonces era la mano del rey en la batalla de la campana y se enfermó desde hace unos cuatro años en el año 295 de la conquista el duque de oster está postrado en cama como edmure también resultó herido e yu comenzó a encargarse del funeral de su hermano dos días después comenzó oficialmente la ceremonia del entierro en el río coincidentemente los frey también enviaron a alguien al funeral para ser precisos fue el nuevo señor del ferry y mes el señor de los frey quien vino a los tu y para confirmar su posición como el señor ahora que la situación estaba en crisis le era imposible ir a kings aterrizando para que stanis lo reconozca como marqués según los frey un miembro se volvió loco e irrumpió en north que hay hay dos castillos en el norte y el sur de twin river city el viejo valder y su hijo mayor stebron y docenas de personas con hijos ilegítimos vivían mayoritariamente en pueblos y molinos fuera del castillo este miembro loco mató a su abuelo y a la línea del hijo mayor y el viejo valder y su hijo amon eran enemigos por lo que la tercera año se convirtió en el señor del cruce del río de acuerdo con la ley de sucesión con el nuevo lord frey llegaron 2000 soldados frey en estar bastante tranquilo ahora comenzó a caminar con el viento sus manos se balanceaban de izquierda de derecha y su cabeza estaba aún más alta si Robert Glover todavía estuviera en aguas dulces los dos podrían comparar los ángulos de sus cabezas lo que hizo que Arthur se divirtiera aún más era la forma en que caminaba Ines se parece mucho al jugador de Uf que de preocuparse de que alguien lo mire mal y lo golpee todos los nobles estaban presentes y Edmure fue llevado a la ceremonia del entierro en el río después de terminar la oración se liberó el bote que albergaba el cuerpo del duque Oster el bote se deslizó por las cálidas aguas del río Red Fork y se perdió en la distancia cuando el bote era del tamaño de una palma a los ojos de todos e y quien miró la dirección del viento encendió la flecha y luego sacó el arco para disparar Edmure todavía luchaba por estirar la cabeza para ver si había acertado el tiro pero y ya había arrojado el arco a los guardias que lo rodeaban e independientemente del resultado se dio la vuelta y se fue con gracia después de algunas respiraciones el bote comenzó a arder y pronto se elevó un humo negro Edmure yacía aliviado aprovechando esta oportunidad Inis se deslizó hacia Arthur y le susurró al oído te traje dos mil personas y mientras están todos estamos nosotros Sansa también se hizo a un lado todavía hinchada el lado con ambos ojos tenía mucha tiempo no es urgente hablaré contigo en algún momento el resultado de sus discusiones con tristán y claremont fue que los nobles en arenal y los riverland se enfrentaron antes del enfrentamiento se tuvo que reclutar a varios nobles influyentes de nivel de conde como los dos gobernadores de vance william mutton de maiden spring city jason magister de sea frontier city y otros con el apoyo de estas personas arthur pudo convocar una gran reunión de nobles en las tierras de los ríos tratando de establecerse como rey por supuesto raven tree city que le guardaba rencor a bracken y river room city que era administrada por blackfish no serían invitadas a participar rock también llevó a los soldados de estas dos familias a la región occidental y estaban casi exhaustos por lo que se les permitió jugar solos no es una idea impulsiva convertirse en rey por su cuenta punto después de que stanis derrotara a la ciudad de desembarco del rey las tierras de los ríos ya tenían un espacio intermedio mirando todo el continente solo vale y reach siguen siendo fuertes el primero se ha mantenido quieto mientras que el segundo continúa permanecer cerca de bastión de tormentas que solo tiene unos pocos cientos de personas es lo mejor para los nobles del río y también es la mejor manera para conservar su fuerza sin la supervisión personal de la batalla de Lord Tiwin hay una alta probabilidad de que estas 60,000 personas no irían al norte para atacar la ciudad de desembarco del rey y mucho menos evitarían la ciudad de desembarco del rey para luchar contra la gente de Ejían cerca de Arenal porque esto último significa que su línea de alimentos está expuesta al rango de ataque de Stanis y las tierras de los ríos ya han peleado una ronda y no hay mucha comida para recolectar por lo que el ejército de Riverbend solo puede transportar alimentos desde el sur después del unión en una granja en las afueras de Dusk Valley City Barney levantó su capucha revelando su brillante cabeza a los ojos de Illyrio Illyrio también vestido con una túnica gris común y corriente se quejó en voz baja ¿por qué me llamaron aquí con tanta prisa? aunque la mayor parte de la flota de Stanis ha navegado a Port King's Landing el bloqueo de Blackwater Bay todavía está en pie adelante me arriesgué mucho en este viaje la octo araña ignoró las palabras del quesero y dijo con seriedad un dragón negro apareció en arenal y la familia Baratheon volvió a ocupar desembarco del rey ya he muerto en la batalla y la situación en todo el continente se ha desviado mucho de nuestro plan Illyrio se aegon tercero han reaparecieron en el mundo y cuatro de ellos aparecieron a la vez la noticia de que los dragones también aparecieron en el páramo rojo de esos en el este se ha extendido así que eso tiene que hacerse rápido o el león tendrá una ventaja absoluta lo que hará que el valle vaya a la familia del león advirtió Baris el gobernador pentos tenía una cara amarga haré lo mejor que pueda el precio del grupo de oro no es barato incluso yo no puedo pagar tanto oro a la vez una cosa más amigo necesito más pajaritos desde que escapé de desembarco del rey mi sistema de inteligencia casi ha fallado pajaritos es el nombre de los espías espías etc de Baris básicamente del niño y la de erso si y recibieron entrenamiento especial extremadamente estricto estás a punto de pasar la última vez como lo consumiste tan rápido dijo el quesero insatisfecho comprar un pajarito también requiere dinero y el oro en sus manos ahora es muy escaso y cada punto debe gastarse donde debe gastarse Baris ignoró las quejas de su viejo amigo y siguió ordenando varias cosas y Gidio también planteó sus propias dificultades y mostró hasta dónde podía cumplir con el pedido del viejo amigo los dos hablaron durante casi una hora antes de despedirse y marcharse pd pide ticket de recomendación y pide ticket mensual final de este capítulo capítulo 134 dragon bearer stormlands mitsumer hall cientos de caballería de élite con armadura de placas y cota de malla estaban esparcidos por las enormes ruinas de las banderas de árboles dorado sobre un fondo blanco las banderas de cazadores en una caminata rápida las banderas de león de pie doradas y verdes las banderas de cráneo de toro sobre un fondo rojo y las banderas de grullas doradas sobre un fondo azul podemos adivinar que familias estos soldados de caballería pertenecen a la familia Rowan de Golden Tree City la familia Tully de Ornilla la familia Osgrey de Stronghold la familia Bullwai de Black Brown City y la familia Clen de Red Lake City si está un poco familiarizado con Riverbent sabrá que estas son las verdaderas familias de segundo nivel e inferiores de Riverbent con la excepción de Rowan y Tarly el resto de las familias pueden compensar los números siete o ocho nobles con hermosas armaduras de placas y capas hechas de telas preciosas se pararon en silencio frente a un gran fuego la aparición de dragones en arenal preocupó mucho al duke mace en los pueblos y aldeas de las tierras de los ríos incluso se rumoreaba que el portador de dragones Arthur era el hijo ilegítimo de Rhaegar se preguntaba si era cierto que los Targaryen habían regresado con el dragón entonces landó Tarly quien desafió el poder militar del or inflatable fish fue enviado a investigar al dragón y Earl Matus Rowan quien estaba relacionado con las tres alianzas de Tyrell recibió la tarea de supervisar a Earl Tarly algunos otros nobles menores y los dos condes se unieron para hacer esta investigación más entonces Earl Tully comenzó a investigar el paradero de Arthur Bracken desde allí y luego rastreó las ruinas de Mitsumer Hall aquí encontraron este enorme fuego que parecía inusual los dos condes siempre pensaron que podría haber un misterio aquí después de todo hubo un incendio aquí hace 40 años y un rey murió quemado en ese momento se envió algo de caballería en busca de posibles testigos no mucho después varios jinetes obligaron a llegar a una docena de granjeros mi señor según lo que dijeron alguien fue contratado para buscar algo aquí informó el jinete líder a los nobles el conde matus rowan se dio la vuelta y sin mirar a su caballería les hizo señas para que se alejaran sus ojos permanecieron fijos en los campesinos que buscando lo han estado buscando durante dos o tres meses el cal volando tu y volvió a preguntar con cuidado cuáles son las características de estas dos personas el granjero se rascó la cabeza uno es un soldado muy común y el otro como decirlo lleva una armadura de hierro de caballero pero tiene la cara de un mercenario errante preguntó matus rowan varias veces tratando de averiguarlo más detalles varios campesinos trajeron un gran grupo de caballería del oeste y luego los despidieron completando la historia del fuego furioso que se encendió aquí esa noche por cierto el equipo que vino de atrás vestía ropa extraña no como los de nuestro lado el caballo gigante y el chaleco dorado del líder también son muy impresionantes un granjero finalmente recordó esto negra extraña y muchos de ellos usan trenzas de shofar el granjero asintió si si solo dije que algo anda mal con ellos pero no puedo decir que tiene de bueno es porque sus trenzas son diferentes a las nuestras los peinados de los nobles en huesteros son muy característicos las damas nobles en el sur a menudo usan su cabello en un moño pero los caballeros tienen el pelo suelto o directamente calvo los soldados no usan cabello largo y mucho menos trenzado por la comodidad de usar cascos excepto los mercenarios del continente esos en el este quien más puede tener ese peinado landot y ya tenía la respuesta en su corazón así que dejó de preguntar matus rowan preguntó una y otra vez y después de confirmar que no se había perdido nada envió a la caballería para que se llevara a los campesinos por supuesto los granjeros recibieron cada uno un ciervo plateado antes de irse los dos grandes nobles llamaron a los pequeños nobles que viajaban con ellos y comenzaron a comunicarse debería conocer al hombre con cara de mercenario dijo a todos un joven caballero de la familia burwe Earl Rowan le indicó al ese momento Sir Loras estaba de mal humor debido a la montaña mágica por lo que el resto de la gente comió en silencio estaba preocupado por la repentina intrusión en nosotros Bracken en el círculo era muy curioso por lo que observó especialmente a su tío y sobrino si no hay ningún accidente el tipo con cara de mercenario pero con armadura de placas es el tío del portador del dragón Jules Bracken este asunto de una mejor manera nunca admitiría que seguía mirando al tío y al sobrino porque estaba celoso de que el noble del río pudiera meterse en el caballero de las flores Randill Tarly asintió pensando que esto no debería ser un problema aunque solo estaba supervisando el trabajo de Randall Earl Matus Rowan estaba muy preocupado y concluyó después de robar a Jofrey este Arturo llevó al rey hasta aquí y su tío había estado buscando piedras redondas aquí durante dos o tres meses antes de que esto sucediera y después de eso se encendió un gran fuego y cuando Arturo regresó al norte y pasó por el bosque real un dragón negro apareció frente al mundo debería ser así si aunque hay muchas dudas esto todavía puede ser utilizado por el duque es poco probable que el portador del dragón sea el hijo ilegítimo de raegar y él consiguió un dragón por casualidad dijo landotarly superficialmente no le importa el origen del dragón como lidiar con la relación con el dueño del dragón es el punto clave pero Matus se negó a dejarlo ir oye anciano no pienses en tu ciudad de agua brillante y usa tu cerebro para pensar si el portador del dragón es el hijo ilegítimo de raegar floren de brigtu a ter city es una de las familias más poderosas entre los nobles de segundo nivel en el dominio comparable en fuerza a la familia rowan punto toda la familia tiene alrededor de 4 a 5 mil soldados fuera así desde la perspectiva del rey tomen la familia floren se convirtió en traidora y reacha ahora apoya a tomen primero teniendo en cuenta que la esposa de lando tu y es la hija mayor de alister floren la familia tu y tiene derecho a reclamar bril to a ter city por lo tanto el conde matus rowan pensó que landau estaba pensando en cómo obtener bril to a ter city y no consideró seriamente el hecho de que el portador del dragón era el hijo ilegítimo de raegar e ar tu y miró a rowan y agitó la mano para mantener alejados a los pequeños nobles los inquisitivos señores menores se alejaron los dos condes comenzaron a hablar de negocios según ese plausible rumor el portador del dragón probablemente sea el hijo ilegítimo de raegar randil tarly hizo un gesto a lo rowan para que se acercara pero tú y yo sabemos que los dragones han existido por un tiempo el niño ilegítimo solo ha estado circulando durante menos de un mes y se ha extendido rápidamente por todo el río por lo que alguien debe estar creando impulso Riverlands que también atrajo la atención de algunos de los principales nobles Matus bajó la voz claro que lo sé pero incluso si quieres crear impulso debes tener impulso no ha habido dragones en el mundo durante más de 100 años desde Aegon III hasta Baelor I hasta Aegon V en el mundo varios reyes intentaron incubar dragones pero todos fracasaron ahora que el dragón ha regresado al mundo incluso si solo es un hijo bastardo de la familia del dragón el portador del dragón está por delante de la línea de Robert sucesión al trono de hierro no hay dragón pero el usurpador aún elige a Robert cuya abuela es la familia del dragón como líder lo que demuestra que los nobles reconocen la sangre del dragón la familia long con dragones es otro concepto eard tarly habitualmente sostenía la espada de acero valyrio brokeneard en su cintura pero de repente recordó que su hijo se había llevado brokeneard por lo que retiró su mano después de tocar el sustituto sosteniendo su barbilla comenzó a meditar después de un tiempo le dijo a los targaryen han intentado incubar dragones varias veces y tal vez hayan descubierto el truco el príncipe raegar también debe saber mucho sobre los asuntos privados de su familia así que deja que alguien de su no es imposible que un niño ilegítimo sepa donde están escondidos los huevos de dragón y le enseña cómo incubar al dragón así es matus rowan juntó las palmas de las manos esto es lo que quiero expresar que los huevos de dragón estaban y legítimo creo que el dueño del dragón es la confiabilidad de la familia del dragón la precisión es todavía muy alto pero el color del cabello y el color de la pupila no coinciden los valyrios tienen pupilas y colores de cabello muy fijos el color del cabello y el color de los ojos son asuntos triviales a Egon Rivers nacido de Miss Bracken y el rey Aegon IV tiene cabello negro y ojos negros este dragón Bearet tiene ojos negros y ojos oscuros color de cabello rubio este cambio en el cabello el color y el color de los ojos no es imposible los dos llegaron a un consenso de que el portador del dragón probablemente era el hijo ilegítimo de Raegar entonces los dos condes comenzaron a discutir cómo lidiar con la relación con el dueño del dragón apoyamos a la familia dragón hace 15 años en ese momento los targaryen ni siquiera tenían un solo dragón ahora que el dragón gigante está vivo no tiene sentido que sigamos apoyando a la familia lu dijo rohan ramdill tarly se puso serio pero ahora el duque de mace ha firmado una alianza con los lannister la señorita margaery y el caballero lora se casarán con el rey tomen y la reina cersei respectivamente cómo puedes cambiar tu cara aunque la familia rose no lo dijo claramente el precio de la alianza entre la familia león y la familia rosa algunos nobles con un estatus más alto aún escucharon el viento cersei se casará con lora si su hijo se casará con la hermana de loras como reina en otras palabras el caballero de las flores y margaery pasará de una relación de hermano a hermana a una relación de suegro y suegra luro guan agitó las manos expresando su desdén qué tipo de acuerdo es este el matrimonio no nos ata completamente al carro de la familia león además las dos parejas aún no han jurado casarse hasta ahora que yo sepa el portador del dragón también es soltero y alto guapo y apuesto incluso más valiente e invencible más digno de la señorita marger y que el niño tomen arot y sacudió la cabeza y dijo sigo pensando que es mejor mantener primero una relación de pacto con la familia león después de todo riverland está demasiado intacta y el y no podemos decidir el todos los movimientos de riverland ahora volvamos a la misión diplomática de bastión de tormentas arot y saludó a su asistente y le pidió que trajera la montura matthus rowan pensó en otra cosa oye pusiste a tu hijo del lado del portador del dragón pero nos convenciste de pasar el rato con la familia del león de con tower el heredero de har tarly no era ningún secreto que le estaba en arenal cuando har rowan escuchó este rumor hace un mes se sintió muy increíble después de todo randall tulli ha pensado mucho en convertir a sus hijos en nobles militares calificados para hacer que su cobarde hijo mayor sea más valiente har tulli invitó a dos magos del continente a untar todo su cuerpo con sangre la magia de la sangre realizó una brujería después de que esto no funcionó e al tarly expulsó al mago y decidió formalmente entrenar a su segundo hijo de con para que fuera su heredero para que el derecho de herencia de de con fuera incuestionable landau también envió a su hijo mayor samuel a la gran muralla de la inmortalidad guardia los nobles de todo el dominio sabían cuánto se preocupaba a heredero cuidadosamente cultivado según los rumores de con incluso tuvo que pedirle permiso a su padre para abandonar el castillo y no saldría hasta que randiau confirmara que el destino era seguro en tales circunstancias de con todavía podría aparecer en arenal su padre randall debe haber estado de acuerdo incluso era posible que el mismo ar tulli hubiera hecho arreglos para que su hijo fuera matthus sintió que algo andaba mal cuando escuchó el chisme por primera vez pero ahora que lo piensa no es más que normal todo lo que sucede debe tener una razón no sería razonable que de consiguiera un noble menor de Ejian pero si este noble menor era en realidad descendiente de la familia real y era muy probable que recuperara el trono entonces los seguidores de dícon cambiarían el destino de la familia Earl Rowan sabía que los nobles además de Landau no debían haber captado cierta información lo que hizo que no entendieran el movimiento de Arl Tarly de enviar a su hijo a seguir a Bracken después de que Randall Tully se subió a su montura respondió esto es solo tu imaginación dícon se escapó para convertirse en monje siempre he sido un sirviente real de alto jardín matus quien estaba limpio y sin barba también subió al caballo miró la espalda de Arl Tarly y frunció los labios con desdén estás cubriendo tus apuestas y pensando en dejarnos ir por el mismo camino Arl Rowan decidió prestar atención y envió a alguien a saludar a los portadores de dragones primero cuando regresara cuando fuera el momento adecuado reuniría tropas para apoyar a Targaryen y al dragón en este momento matus ya lo pensó fue el dragón negro que creció hasta una décima parte del tamaño de valerión la muerte negra la peste negra es uno de los dragones más grandes que jamás hayan aparecido en el continente de poniente su boca puede tragarse a un mamut entero y su cráneo es más grande que un carruaje de lujo según los rumores la cabeza de valerión medía al menos 10 metros de largo punto cuando Aegon primero aún vivía Black de Adya había crecido a una figura exagerada de más de 70 metros de largo y una envergadura se dice que en ese momento la envergadura de bellerión alcanzó más de 300 metros y la longitud de su cuerpo era de casi 100 metros en la era en que sobrevivieron los tres dragones sin igual valerión bagarar y meraxes el mayor gasto de la familia real fue la comida para los dragones se rumorea que cada dragón come cerca de 10.000 ovejas cada año el ganado y los caballos son la mano de obra para la agricultura y por lo general no se utilizan para alimentar a los dragones más tarde la familia real se sintió abrumada y comenzó a adoptar el método de criar dragones gigantes en cautiverio para reducir el tamaño de los dragones recién nacidos este método funciona pero funciona demasiado bien la última generación de dragones tenía un cráneo no más grande que una cabra si tuviera una décima parte del tamaño de la peste negra sería un monstruo gigantesco con una longitud de 7 u 8 metros y una envergadura de 20 a 30 metros de acuerdo con el hecho de que valerión vivió durante 200 años en dragonstone island y western los dragones deberían vivir durante cientos de años con un arma tan duradera y mortal en la mano no es difícil para el portador del dragón reconstruir el gobierno de la familia del dragón incluso es posible que la dinastía Targaryen restablecida sobreviva a sus predecesores después de que Matus tomó una decisión corrió hacia Arltulli y caminó con él su destino era Reads Barrax en las afueras de Bastión de Tormentas Arrenal y gobernadores de Riverlands están presentes señora Ean Lee Mandarri William Mouton Karel Vance Norbert Vance Clay Montepeper Ennis Frey Tristan Lege Jason Magister y más Las familias cuyos nombres se enumeran son condes o ex condes y hay una gran cantidad de familias que no se enumeran como hay el vasallo de la familia Frey es mayor el vasallo de Vance Arleroway y Root el señor de la ciudad de Arleroway estos señores de nivel inferior también respondieron al llamado de varios condes de Arenal para participar en la llamada ceremonia de fundación de la alianza Riverland se puede decir que el grupo de talentos está completo y los jóvenes y los largos están reunidos estas personas ya habían oído hablar del dragón negro en Arenal aunque Alduin todavía estaba en su infancia en realidad era un dragón que escupe fuego para los humanos Alduin con una envergadura de casi dos metros no era demasiado pequeño además el dragón mágico juvenil se encuentra en un periodo de rápido crecimiento solo necesita uno o dos años para tener un cuerpo aterrador de varios metros de largo antes de que el portador de dragones pudiera hablar William Motton el señor de Maiden Springs comenzó a expresar su opinión un hombre que posee un dragón debe ser un targaryen por lo tanto el portador de dragones tiene el título del trono de hierro sucesión legal propongo que los señores ribereños apoyen colectivamente al justo y valiente gobernante de arrenal y portador de dragones Arthur Targaryen como rey y luego recuperen el trono de hierro poniendo fin a la disputa de los siete reinos tuvo mala suerte sabía que William Motton era el partido dragón pero no esperaba que mencionara el reclamo de la familia dragón al trono de hierro tan pronto como apareció si realmente dice ser un targaryen Stannis y la lion flower alliance atacarán inevitablemente la tierra de los ríos sin él es sólo porque el derecho de herencia de la familia lú al trono de hierro se obtuvo después de la muerte de la familia lón artur no se atrevió a dejar que arm o tom perturbara el agua de esa manera pd pide ticket de recomendación y pide ticket mensual final de este capítulo capítulo 135 unidos con dorn en medio de la noche en el cuarto piso de burning quinto where arthur tristan lege william mutton y liman tarry se reunieron alrededor de una pequeña mesa para discutir asuntos relacionados con estas empresas el consejo aristocrático diurno llegó a su fin bajo la fuerte defensa de claremont pith periótros algunos señores acordaron apoyar a black en como rey del río otra parte de los nobles afirmó que el título de portador de dragones era el guardián de los siete reinos y el rey de los ándalos los primeros hombres y los roinar y luego marcharon hacia desembarco del rey para recuperar el trono de hierro en este sentido arthur dijo que es mejor estabilizarse primero y tratar de reorganizar el ejército del río y esperar hasta que el dragón al dwin crezca desde que los dinastía mud dinastía fireman dinastía teague entre ellos aunque blackwood vino del bosque wolf aria en el norte se convirtió en rey solo después de que obtuvo un punto de apoyo firme en la tierra de gian por lo que también se lo consideraba la propia dinastía del pueblo de gian fue alán durandón tercero el rey de las tormentas quien puso fin a la última dinastía de los hombres del río se casó con la hija del señor de raventree city en ese momento y luego derrotó a los últimos cinco de la dinastía teague en el pico swang mou en la orilla norte del río río red for rey la batalla también se conoce como la guerra de los seis reyes en honor al final de la dinastía y luego la dinastía targaryen establecida por aegon primero la familia stark en el norte también se rindió a la familia dragón pero rop decidió restaurar el antiguo título de rey del norte después de que river se independizara por lo tanto el título de rey del río de arthur no salió de la nada y hay historia para probar con el apoyo de varios condes tenían ideas más profundas por lo que después de que terminó el gran consejo arthur discutió personalmente sus demandas con estos pocos si puede restaurar su apellido a targaryen y prepararse para recuperar el trono de hierro mayden paul puede brindar más apoyo el punto de william mohuton siempre ha sido claro según él si el título de arthur siempre había sido rey de los los cinco reyes mayden spring city sólo proporcionó 500 soldados para ayudar a proteger el ferry de la pequeña ciudad en el río trident punto después de eso no proporcionó soldados dinero ni alimentos a la alianza de peces y lobos ejército ya tengo dragones y ar william es demasiado tacaño a tur miró al tímido señor de mayden springs según su visión la familia mohuton tendrá que hacer un gran esfuerzo aunque el territorio de mayden springs fue cortado por robert no debilitó su posición como centro comercial en crack by punto los impuestos que los mohuton recaudaban en el puerto y mayden springs eran suficientes para respaldar la tarjeta de un conde por lo tanto el número de soldados fuera de servicio en maiden spring city no ha disminuido con la reducción del territorio y se ha mantenido en torno a los 2000 además hasta ahora la guerra básicamente no se ha visto afectada allí y es raro que los líderes huyan en busca de refugio la actual familia mohuton con sus recursos financieros fuerza militar y fuerza potencial puede meterse entre los tres primeros en toda la región de los ríos si prometo atacar la ciudad de desembarco del rey dentro de dos años y restaurar la larga serie de números de reyes custodiados por los siete reinos pueden presidirme de ahora en adelante arthur dio un objetivo más ilusorio en primer lugar después de defraudar a los soldados el dinero y la comida quién sabe cómo será la situación en el continente dentro de más toda la lealtad de ciudad Maiden Kwan y la familia Mouton liman darry el hijo de raimon también hizo su propia solicitud nosotros la ciudad de darry y el territorio original también somos partidarios absolutos de targaryen mientras restaure nuestro territorio habrá un flujo constante de soldados de daire y ruichen que se unirán a su ejército arthur pensó por un momento y dijo restauraré su título de conde como máximo y el territorio original de la city es temporalmente propiedad del grupo de pequeños nobles que fueron recompensados por robert como rot el feudo de la familia cerca del ferry del río tridente estaba el territorio original de la city este grupo de personas también apoyaba al nuevo rey si Arturo reducía el feudo sin motivo alguno podría de combate del pueblo ejían se extiende tienen requisitos extremadamente altos para el monarca la dinastía fermán en la historia de riverlands porque el fundador benedique era justo y justo y el mundo lo llamaba just dick ganó braken black war dos vance y otras familias con su apoyo la tierra de ejían se unificó y el territorio del reino de ejían se expandió en la mayor medida extendiéndose a ninx en el norte no cuanto un en el este golden to city en el oeste y black water river en el sur vale la pena mencionar que duskendale city rosby city black water estuar y otros lugares del reino real se incorporaron al territorio del river kingdom durante la dinastía fireman con tal modelo a seguir primero si artur hiciera algo injusto un grupo de familias podría revelarse de todos modos ahora hay muchos reyes y los nobles tienen suficientes objetos de lealtad limantari obviamente no estaba contento todavía era un niño de 14 años y no podía ocultar muy bien su ira bajo el gesto de arthur william moton que tenía una personalidad más apacible consoló al pequeño darry con unas pocas palabras tristán lo resolvió fácilmente y prometió que todo en su territorio podría ser entregado al rey higian mientras arthur lo ayude a recuperar el castillo y el territorio de los soldados occidentales restantes en la actualidad la mayoría de las tropas fronterizas occidentales se han retirado de higian pero todavía hay 100 o 200 soldados estacionados en algunos de los castillos más importantes luchis city estaba cerca de river run city por lo que fue recuperada por las fuerzas de la coalición de peces y lobos y lium city todavía estaba en manos de los occidentales esto no es un problema con los soldados de la familia fray y la familia moton todos los castillos en south river serán recuperados después de la batalla decisiva en las afueras de casterly rock la fuerza principal de la familia lyon está a punto 10 000 y todavía tienen que lidiar con kings landing stanis en las ciudades temporalmente incapaz de lanzar una nueva ronda de ataques en las tierras de los ríos aunque erlo ganó storm lands dragon stone island king landing city y otros sitios pero el ejército de river band también atacó bajo storm sen y dragon stone island no tenía muchos recursos punto la disputa stanis se pusiera aún más ansioso por lo tanto no tiene intención de conquistar a otros falsos reyes sin mencionar que duskabale city está más cerca de kings landing city y el segundo ciervo atacará primero hacerse y tomen si quieren atacar los problemas de la familia del partido dragón se resolvieron en gran medida y después de que arthur los dejó ir reclutó a en fray simón fray mary fray y otros él tiene que lidiar con esta familia codiciosa tan pronto como in se entró con arrogancia volvió a su mirada honesta original cuando vio a artur y después de saludarlo se sentó correctamente la razón por la que el nuevo marqués fray hizo esto fue simple el rey del río llevaba una armadura de placas y el martillo gigante también estaba a mano después de pedirle a podrir que cerrar la puerta artur tomó la delantera para preguntar qué pasa con rosso y la ciudad del diente de oro según las noticias del cuervo el cojo rosso trajo mil soldados fray al diente de oro ciudad con un alto perfil y prepárate para reabrir la mina de oro olifa el señor de la ciudad robo joven después de que robo se arrepintiera de su matrimonio el calvo miraba fijamente a la pequeña mesa sin hablar y arthur podía decir que su visión periférica siempre estaba mirando al martillo gigante mary el antiguo nueve de los fray fue más honesto y respondió a esta pregunta rosso dijo que golden toad city también ha entrado en el dominio de river así que de acuerdo con la ley de herencia su esposa león alefor tiene derecho a heredar la ciudad del diente de oro así que arthur golpeó con fuerza la cabeza calva de enis con su dedo índice derecho provocando que el lugar donde recibió el golpe se pusiera rojo e hinchado de inmediato ¿cuál es nuestro acuerdo? marquis fray sostuvo su cabeza calva y no creas que con el juramento de protección estarás completamente a salvo el oro se puede producir en golden toad city y el oro se puede usar para comprar alimentos ahora riverland está escaso de alimentos y necesito usar comida para ganar los corazones de la gente si no entiendes el razonamiento aquí usaré toda la riqueza en twin river city para alimentar a los campesinos hambrientos arthur señaló la nariz de inis y gritó stone wall city es su territorio directo más grande ahora pero su lealtad no es muy alta el territorio de mauling rouge es demasiado pequeño arrenal pertenece a la señora ean de nombre y pertenecerá a sansa en el futuro por lo que tiene considerarlo directo del territorio coincidentemente golden toad city no tiene dueño ahora entonces el rey ee yan quería convertir la fortaleza y las minas de oro cercanas en su propio territorio directo simón frey se apresuró a suavizar las cosas su majestad entendemos las reglas roso solo lo ayuda a proteger el castillo y resistir los ataques de los occidentales no tiene otras ideas este es el séptimo hijo del viejo alder cuya madre es alisa de alto y fuerte incluso comparado con el sexto hijo de su madre austin no es muy diferente arthur cambió su tono a uno más tranquilizador golden to city será uno de mis territorios directos en el futuro debes abandonar la idea de llevarlo allí lo antes posible enviaré a otra persona para que se haga cargo golden to city los hombres de roso me enviarán al este líneas para pelear y no limpiaron sus traseros pero black walder salió black walder era el bisnieto de walder el viejo el nieto de stebron y el segundo hijo de riman fray este es un anciano al que le gusta aplaudir a sus primos cuando ocurrió el incidente en el castillo del norte de twin rivers estaba jugando con sus primos en cierto molino por green fork y el río blue fork y ha reunido a un mini ejército de docenas de personas y se está preparando para contraatacar la ciudad de los gemelos de acuerdo con la ley de sucesión él es de hecho el señor legal de los gemelos el único hijo mayor que queda ese es un payaso aegon ya lo persiguió diremos que aegon es un bandido pero de hecho es enta a tu sobrino así artura sintió será mejor que pueda limpiarlo ambas partes sabían que aegon in lo todavía tenía la misión de acabar con black world por completo en raventree city la calva inis dijo halagadoramente no hay problema en absoluto como te ofendí con el asunto de la ciudad del diente dorado te daré un pequeño regalo lo sabrás en dos días y será beneficioso para tu gobierno de todos modos respondió simón este medio hermano de austin tenía el descaro de su hermano pero no la estupidez también un foile a tener en cuenta artur marcó en secreto después de pensarlo un rato artur hizo la última pregunta con la que la familia frey tuvo que lidiar la comida que vendas a los norteños debe estar al mismo precio de mercado en tiempos de paz y la tarifa de cruce del río también debe cobrarse en el precio habitual devuelva el dinero que gana robert glober emantalar y otros una vez condujeron a 2300 soldados del norte al norte para recuperar foso kalim solo porque witte arbor estaba compitiendo con little skin y por ornua city por lo que no hubo refuerzos del norte las tres torres de kalim bay defienden de los ataques del sur oeste y este aunque los hirom born eran pocos en número el ejército del norte no tuvo más remedio que estacionarse en el sur de kalim bay esperando que la caballería de witte arbor llegara al sur el ejército estaba extremadamente agotado de alimentos por lo que herman tawa y otros compraron alimentos en twin river city más cercano en ese momento old wade todavía estaba a cargo por lo que vendió grano a los norteños a cinco veces el precio habitual aunque great home mag y mormont o en or y otros trajeron a un grupo de soldados del norte a casa nuevamente y todavía tenían algunos carros de oro en sus manos pero si la familia frae cobraba un esto está más allá del alcance de nuestro acuerdo y no se negó explícitamente pero tampoco quería implementarlo artur pensó por un momento y dijo ejecute primero sé que la fuerza de la familia frae y es mucho más que 4,000 soldados tómese un tiempo discutamos un nuevo acuerdo y luego proporcionará no menos de 6,000 soldados ejército también te daré las recompensas que te mereces del río también es fértil y ungido y la familia frae puede sacar algunos soldados aquí quieres aclararlo primero antes de hacer algo y se está muy en conflicto ahora quiere rechazar la solicitud del rey ejían pero también teme que el martillo gigante lo golpee te daré una condición innegable las raciones y la tarifa para cruzar el río se tratarán primero también debo ocuparme de los asuntos de desembarco del rey y valle oscuro deberías irte primero artur agitó la mano haciendo esto la gente se fue luego llamaron a jason magister y su hijo patrick este último obtuvo 80 carros de comida del reach y sacó 10,000 dragones dorados que artur tenía en high court aunque la familia rose ahora ha invertido en tomen y la familia león artur no quiere quedarse con todos los dragones dorados restantes si el duque de maze se niega a dar estas monedas de dragón dorado en el futuro esta es una excelente razón para que gautin cambie de propietario muchas familias en reach tienen sangre de la familia de jardineros del reach king original pero la familia de administradores tire no por lo tanto algunos nobles en riverbend siempre han tenido ideas sobre high court por ejemplo la familia florente en brittu a ter city cierto gobernador de la familia de su familia se casó con la hija del último rey de riverbend por lo que la herencia de high la corte es la más alta entre todos los nobles en riverbend pero a Aegon le dio el gran castillo blanco a la familia rose que le dio y garden este es el factor de inestabilidad dentro del dominio si puede cavar algunos agujeros aquí tal vez realmente pueda cavar toda la esquina de la pared strong Earl Jason y su hijo ninfoma no entraron Arthur les indicó a ambos que se sentaran el conde observó la etiqueta pero su hijo se sentó sin dudarlo esto hizo que Jason regañara a su hijo pero Arthur agitó la mano para mostrar que estaba bien llamé a Earl Jason para que viniera por Dorne el propietario de la ciudad de Aijian se acarició la barba y preguntó confundido ¿hay alguna relación entre nuestro magister y Dorne? de hecho los dos lugares están en conflicto no uno es en la costa oeste del norte de Westeros y el otro está en el lado más al sur es porque no importa que te envíe a la ciudad lanza del sol y al jardín del agua que fluye Arthur pensó por un momento y agregó toma la cabeza de amor y la cabeza podrida de la montaña estos dos son los principales culpables que mataron a la princesa Elia y esto nos permitirá ganarnos la amistad títulos por lo tanto el hermano menor del príncipe doran el actual líder de dorne o verón de re viper también tiene el título de príncipe alabado sea mi dragón de nuevo y de lo rápido que ha crecido al duin ahora tiene una longitud de un metro y una envergadura de cuatro o cinco metros esto hará que el príncipe doran nos apoye como el con la familia martell es bastante buena estos dos puntos por si solos no fueron suficientes para que dorne enviar a tropas para contener el dominio por lo que artur sacó su carta de triunfo dígales a los dos príncipes si dorne envía tropas al dominio cederé permanentemente la ciudad de la canción nocturna de dorne grace el ejército de alcance 60,000 está fuera de bastión de tormentas si no hay ningún accidente el ejército de alcance 60,000 irá al norte en el próximo periodo de tiempo y después de unir fuerzas con el ejército de los leones atacarán a están uno tras otro fuerzas rebeldes en nés y riverlands esto le dio una oportunidad a los dormiens y el significado de yege city es equivalente al significado de golden to city para la gente de hege con la ciudad del diente dorado hege land puede proteger la salida de las montañas frenando los ataques de los occidentales en el sendero del valle con nixon city los dormiens no tienen que ceñirse al paso del príncipe y tienen una ventaja geográfica pueden atacar y retirarse contra el recodo del río y la tormenta jason asintió con la cabeza después de leer las condiciones en silencio la tarea de patrick fue mucho más fácil lo enviaron a apoderarse de la ciudad del diente de oro y dejar que el codicioso y cojorroso llegara al frente oriental pd pide ticket mensual final de este capítulo capítulo 136 romper la maldición para arthur hay demasiados hechos que hacer a Tewin había enviado gente para llevar a cabo una política de tierra arrasada en los territorios de pink city travel rest city y river room city en ambos lados de los tramos superiores del río río tenedor rojo esto dejó a la mayoría de los granjeros en los tres lugares sin sus hogares y mucho menos comida para el invierno river room city estaba bien el castillo de su señor edmure estaba intacto y todavía había algo de comida para estos granjeros sin tierra los plebeyos de los condados de red pink city y traveling rest city tienen muy mala suerte sus señores no tienen hogar y no pueden cuidar de ellos entonces después de escuchar que había un nuevo rey en arenal y que estaban regalando comida gratis alrededor de 50,000 a 60,000 granjeros sin tierra recorrieron al área de Gotseye leik uno tras otro y se dirigieron hacia Arenal y arrentó un come esta ola de gente ya está en camino en otra dirección un gran número de agricultores también llegó a Arenal en el lado este del lago Gotseye las fuerzas aliadas en el frente oriental usaron pagares para recolectar una gran cantidad de raciones militares ahora que la situación algunos de los granjeros del este con el dragón dorado y prometió intercambiar el grano del valle pentos volantis y otros lugares a cambio de los pagares los granjeros del oeste tienen muchos más problemas aunque no piden carros de grano de inmediato solo piden suficiente comida todos los días pero decenas de miles de personas tienen suficiente para comer y la presión sigue siendo muy alta si cada persona come dos comidas al día y come un cat y de grano el consumo diario este decenas de miles de cat y de grano Patrick solo trajo 80 carros de grano de River Bend y Willis trajo 10 carros de grano de Sea Good Town las dos oleadas de grano juntas serían suficientes para un mes entonces antes de que los granjeros del oeste llegaran en gran número Arthur pidió a Twin River City Maiden Spring City y otros lugares que enviaran más alimentos pero esto no es suficiente solo permite que los granjeros del oeste coman por un tiempo y cuando los señores de la tierra del río no estén dispuestos a proporcionar comida para el nuevo rey del río la crisis alimentaria volverá por lo tanto es necesario establecer un canal estable para obtener alimentos del exterior willis sugirió una vez comprar comida de pentos pero después de que stanis bloqueara la bahía de aguas negras el comercio en el mar angosto cayó bruscamente y algunos comerciantes en el continente asos habían acumulado una gran cantidad de bienes en espera de ser vendidos y los granjeros en la tierra del río estaban hambrientos de comida por lo que arthur decidió usar maiden springs para construir un nuevo canal comercial aunque esto haría que los capitanes del mar angosto pasarán más tiempo en el mar después de todo el gobernador de pentos y el comerciante gigante ahora que tenemos clientes no tenemos que preocuparnos por dejar caer los productos en nuestras manos willis se había ido porque quería persuadir a su padre de que enviara un ejército al sur para retomar kailin bai para que los yanquis que habían regresado a casa tuvieran un camino por recorrer así que arthur william mohoton estaba a cargo de establecer dicho canal comercial era tímido y cauteloso por naturaleza pero era bastante bueno administrando el territorio y dirigiendo maiden cuantown era el candidato más adecuado para este papel que arthur pudo encontrar además debe resolverse el problema de la vivienda de los agricultores del oeste sus aldeas fueron quemadas y dado que el ejército del territorio occidental se retiró de geanland en gran número los agricultores que huyeron a la orilla norte del río red fork wangling y riverbend han regresado gradualmente a la aldea afortunadamente hay muchos árboles en el río hallas álamos sauces acacias etc con madera invierno el problema de alimentación y vivienda para los campesinos perdidos en general se puede resolver punto en términos de mano de obra además de los campesinos que pueden trabajar por sí mismos también hay soldados de la frontera occidental capturados en varias guerras estos soldados de tiempo completo alimentados por lord tewin no son tan meticulosos como los granjeros en términos de mano de obra soltero tosmay y kiburn en arenal están a cargo de guiar la construcción de nuevas casas para los granjeros sin tierra que se encuentra en la llanura al norte de arrentown para satisfacer a coborn arthur también restauró su estatus de soltero a la ciudad academia en orctown en nombre del rey del río y devolvió su collar de soltero si bien debe haber sido inútil arthur montó un espectáculo para que kibain supiera que todavía lo tenía en mente además de estos hay una cosa más a la que el nuevo rey ejían debe prestar atención parece que hay algo mal con la hermandad sin estandartes la hermandad compuesta por miembros como herreros carpinteros granjeros cazadores y el equipo de cumplimiento de la ley de desembarco del rey ha cambiado gradualmente su estilo comenzaron a atacar algunas aldeas que brindaban servicios al ejército de la frontera occidental y ahorcaron a los aldeanos que habían hecho cosas para el ejército de la frontera occidental a pesar de que los aldeanos también fueron obligados por el ejército de la frontera occidental esto hizo miserables a los campesinos y jefes de aldea cuyas vidas comenzaron al líder de la hermandad quería saber si ar ber y otros todavía lideraban esta organización no gubernamental que protege a los agricultores si no el rey del río va a hablar con el nuevo líder de la hermandad al menos no se les puede permitir actuar imprudentemente en ejían si quieren matar a la familia del león vayan al oeste a jugar los campesinos en ahora finalmente han sobrevivido a la guerra hasta el final pero aún tienen que soportar la intimidación de la hermandad el rey ejían sintió que debía contener a la hermandad sin estandartes y dejarlos regresar al camino correcto esto era algo fuera de arrenal y también había algunas cosas en el castillo que molestaban a Artur dado que más de 30 000 agricultores ya han vivido en el castillo y no tienen conciencia de no poder defecar en todas partes el olor de todo el castillo se está acercando rápidamente al de king's landing city el edora mierda orina y pedo que puede oler la nariz carnosa incluso si caminas por el castillo puedes verter una palangana de orina en tu cabeza si no prestas atención a tus ojos puedes pisar un completa para hacer que el castillo fuera más higiénico por supuesto también ordenó en nombre del gerente de arrenal que dejara que todos fueran al baño a defecar se construyeron docenas de baños temporales un poco más allá de las dos puertas de la ciudad para que el olor se disipara este grupo de personas también tendrá casas de madera en el norte de la ciudad de arren cuando la construcción esté casi completa algunas personas se mudarán para hacer que arrenal sea más limpio como obtuvo 10,000 dragones de oro del reach y 5 carros de oro de la ciudad del diente de oro Arthur pudo pagar sus deudas anteriores fuera del pueblo de Sire Arthur había pedido prestados más de 200 dragones dorados a Marco Piper Raymond Barry Karel Vance y otros y ahora finalmente los ha devuelto pero el objeto de la devolución se ha convertido en Claremont Pepper Limand Darry y otros el dragón dorado que amor y lo que le arrebató a waga old también fue devuelto el de la señora ean le fue devuelto y la parte de la compañía de sangre fue heredada por lo que el depósito a los mercenarios de core y los salarios de los mercenarios que murieron en la batalla también se pagaron juntos durante el asedio de la fuerza principal de tiwin en el oeste arthur había ordenado la recolección de alimentos de todos los granjeros que se habían refugiado y ahora pagaba a los que estaban dispuestos a aceptar el dinero algunas personas querían comida por lo que el con arthur solo apoyan al nuevo rey del río porque la mayoría de los nobles de nivel de conde apoyan al nuevo rey por lo que para ganarse a estas personas arthur usará el restante todo el oro en forma de dragones dorados se distribuyó a los señores de nivel inferior lo que les permitió reclutar granjeros fuertes en sus propios territorios para resistir el posible ataque de lion flower alliance y el lote de oro obtenido de golden to city no puede circular a menos que se convierta en monedas de oro lo que hará que el ya caótico mercado sea aún más caótico y las minas de oro fuera de golden to city también pueden extraer algo de oro arthur se preguntó si podría construir su propia casa de moneda diseñar hasta que la situación se estabilice por completo ahora la familia león se está preparando activamente para moverse hacia el este recuperar el trono de hierro y la ciudad de desembarco del rey y una vez más ingresar a riverland para eliminar a los rebeldes ejecutar el riverland pospuesto después de algunos lo más importante en este momento es romper la maldición de arenal la señora Eann no puede vivir por mucho tiempo y ha dejado en claro que el próximo maestro de arenal es Sansa Stark y el mismo Arthur también quiere casarse con Sansa por lo que ambos estarán malditos para entonces el rey del río no está seguro de si su condición de rey puede eliminar la influencia de esta maldición pero Sansa debe verse afectada esto hizo que el trabajo de romper la maldición fuera repentinamente urgente afortunadamente Arthur todavía sabe mucho sobre el poder mágico de este mundo por lo que hay varias formas de lidiar con él si los castillos en todo el continente de huesteros tienen efectos mágicos la fuente de poder debe provenir del bosque de dioses y alguna pequeña brujería miscelánea por ejemplo Storm Sen el castillo construido en el acantilado por el constructor Stark el mayor efecto mágico es resistir la magia de las sombras para ser más específicos los hijos de las sombras nacidos de melisandre no pueden atravesar los muros de bastión de tormentas por lo tanto para matar a cortanay pen ross el señor adjunto de la ciudad el caballero cebolla debe enviarla al fondo de bastión de tormentas antes de que pueda lanzar su magia la fuente de la magia de bastión de tormentas es el arciano del bosque de dioses de la ciudad pero stanis ha ordenado que se queme el bosque de dioses en bastión de tormentas por lo que bastión de tormentas no podrá resistir el ataque de la magia de las sombras en el futuro winter fey también tiene magia y de acuerdo con el hecho de que el bosque de dioses de la ciudad es el más grande de todo el continente el efecto mágico de house stark es super fuerte tan fuerte que puede afectar a toda la frontera norte pero el efecto puede ser muy débil por lo que artur sabe este círculo mágico tiene la función de estabilizar la frontera norte si específicamente si no hay starks vivos en la ciudad literalmente toda la frontera norte atraerá la mala suerte y los bandidos se levantarán del bosque los desolladores recorren el camino real los señores se enfrentan entre sí y los campesinos se vuelven feroces aunque esto puede no tener nada que ver con el efecto mágico se debe simplemente a la falta de un monarca en la frontera norte para suprimirlo pero trajo mala suerte el edificio mágico más grande de poniente es la gran muralla construida por brandón el constructor y los hijos del bosque 300 millas 483 kilómetros de largo y 700 pies 213 36 metros de pared esta cosa puede ser la estructura individual más grande del mundo su único efecto es que los witte walkers y los goals no pueden cuando rescató al comandante mormont se convirtió en un cadáver después de atravesar la gran muralla por lo que no violó la ley de la gran muralla para detener a los goals la fuente de poder de la gran muralla debería provenir directamente de los antiguos dioses además hay algunas pequeñas brujerías desordenadas que también pueden proporcionar poderes mágicos por ejemplo el vigilante nocturno solía mezclar sangre humana en el material de la pared para obtener algún tipo de poder arren el negro permitió que su hermano se uniera a la guardia nocturna y se convirtió en el comandante en jefe también también conocía este truco por lo tanto cuando estaba construyendo arrenal mezcló una sangre indescriptible en la muralla de la ciudad esta puede ser la fuente del poder de la maldición de arrenal pero teniendo en cuenta que también hay un arciano de gran tamaño en el castillo que es el único árbol de corazón en todo el continente que puede sobrevivir al trasplante también puede ser la fuente del poder de la maldición si es lo último la solución es muy simple simplemente trasplante el arciano arthur ya había pensado en la ubicación del trasplante y lo envió aquí a mi anislet era el lugar prohibido de los dioses antiguos y todavía hay hombres verdes sospechosos de ser hijos del bosque activos por lo que debe ser correcto caer allí aunque arthur también odia a los dioses antiguos y al cuervo de tres ojos tiene que confiar en los dioses antiguos y el señor de la luz para resistir a los dioses fríos y dejar que los dioses antiguos mantengan el efecto mágico de la gran muralla por lo que la fuente del poder de los antiguos dioses no puede ser debilitado en cuanto a los dioses ocultos como los siete dioses probablemente no hayan aparecido en miles de años confiando en su poder para resistir a los fantasmas y dioses fríos es mejor confiar en arthur para apuñalar a los ghouls uno por uno con un arma de vidriagon si la fuente del poder de la maldición es la primera será un poco difícil de manejar la forma más estúpida es reemplazar todos los ladrillos y piedras de todo arrenal por otros normales pero esto no es tan bueno como construir otro castillo después de pensar durante mucho tiempo finalmente se le ocurrió otra forma estúpida la práctica de mezclar sangre humana en las murallas de la ciudad para ganar poder proviene de los vigilantes nocturnos aunque los vigilantes nocturnos están estrechamente relacionados con los dioses antiguos es poco probable que el arte de las brujas de sangre provenga de los dioses antiguos que admiraban la naturaleza cuenta la leyenda que esta técnica de brujas de sangre proviene del linaje del rey antepasado del norte y su tumba debería estar en la tumba dawang de la familia dustin si se levantan sus cenizas tal vez esta maldición realmente pueda romperse el primer rey ancestro es solo cierto líder del clan de los primeros hombres los primeros reyes hombres que son más fuertes que él incluyen a mano verde guard y el rey tormenta que odia a dios dulum el hijo mayor de greenhan, god gardener, es el fundador de reage kingdom se rumorea que cierto hijo de kingshow, que se llama blood blade o blood knife es el fundador de la familia stark, citywilder brandon se rumoreaba además que uno de los nietos de bluehan era el ingenioso lan el enano supuestamente sabio y de boca rápida que era el antepasado de los lanister no hace falta decir, dulum, que el título de odiador de dios no es algo que pueda obtenerse por casualidad arthur también quería saber que había hecho el rey tormenta para que dios lo odiara y no podía hacerle nada a duren en resumen, es muy simple destruir al primer rey ancestro en el peor de los casos, deja que al dwin queme por completo la gran tumba del desierto y el asunto habrá terminado al dwin fue reemplazado por joffrey y joffrey era el rey de los antepasados, los andalos y los ruinar y tenía más respeto que el rey antepasado, el rey de algunos antepasados arthur decidió encontrar un momento para discutir la magia de sangre con cobain primero y luego encontrar una manera de romper la maldición del rey antepasado final de este capítulo novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo capítulo 137 quiero ser la reina castillo principal de arenal, salón de los 100 hogares debido a que el nombre de la torre del rey ardiente fue demasiado desafortunado arthur ordenó cambiar el nombre a de enorme castillo dentro de un castillo al castillo principal el rey egían entró en la entrada principal de bailú hall y vio a dos caballeros de mediana edad y sus cinco seguidores desde una gran distancia podrick, que estaba siguiendo a arthur, recordó en voz baja son los caballeros agilón oakeart y saed rowan de reach, y afirman conocer al nuevo rey del río arthur pensó por un momento, estas dos familias son bastante famoso la familia oakeart se originó a partir de jon oak, hijo de gardegrenant se rumorea que un día, king soo estaba en camino, pero se encontró con una tormenta por lo que tuvo que esconderse en una cueva a toda prisa para evitar la lluvia la lluvia seguía cayendo, king soo volvía a ser un hombre joven lleno de energía y aburrido en la cueva, por lo que se recompensó así nació oak jon, que tiene la sangre de gals y giant al mismo tiempo y como muchos hermanos y hermanas, creó su propia familia en reach oakeart of anciento oak el idioma familiar está muy arraigado, y el territorio se encuentra en el cruce de reach west y la carretera costera pasa por su castillo natal, anciento oak city el fundador de la familia rowan, blonde rowan también es descendiente de king soo se rumorea que blonde fue abandonado por su amante, por lo que se cortó el cabello lo envolvió en una semilla de manzana y lo enterró en el tierra, y un árbol dorado creció allí por lo que los descendientes de rowan se establecieron allí y construyeron la ciudad del árbol dorado como su castillo natal el territorio de la familia incluye toda la parte norte del dominio, y es una existencia de rango relativamente alto entre los nobles de segundo nivel en el dominio, con entre cuatro y cinco mil soldados en sus manos ¿qué quieren los dos caballeros de mí? Arthur subió los escalones y se sentó en el asiento principal Es un poco extraño que hayan venido a Renal cuando el ejército del alcance al que pertenecían luchaba por Tommen y Tivin El canoso Saed Rowan estiró el cuello y miró fijamente a Arthur varias veces antes de responder Su majestad el rey del río, estamos aquí para ver a su dragón ¿Sí, cree que esto es un zoológico? Arthur lo interrumpió Los dragones gigantes no son sólo para que la gente los vea casualmente Alduin todavía está en su infancia y no tiene la capacidad de protegerse a sí mismo Incluso en el castillo, la persona a cargo de alimentar a Henry, había 23, soldados nivelados con espadas y escudos en armaduras de placas especialmente seleccionadas por Arthur, y rodeaban al dragón todo el tiempo Los dos caballeros pertenecían al bando contrario, y Arthur no se atrevió a dejar que miraran al dragón con una sola palabra Un seguidor entregó una pequeña caja de madera a Knin Saras, quien abrió la caja y se la ofreció respetuosamente con ambas manos Esta es una daga valería, sólo como un regalo para que los dos te conozcamos Este Rowan fue muy cortés, levantó la caja de madera abierta sobre su cabeza con ambas manos y se la entregó a Podrick Este último subió los escalones rápidamente, lo comprobó él mismo antes de entregarle la daga a Arthur Como la mayoría de los dispositivos de teja de acero, esta daga es sorprendentemente ligera. La hoja mide unos 30 centímetros de largo. El mango está hecho de quilla y está decorado con pequeños diamantes densamente empaquetados. En el castillo, las gemas de la empuñadura aún brillan intensamente. Gran valor. En todo el continente de Westeros, hay más de 200 espadas de acero de mosaico. Las estadísticas de Ciudad Academia son 223, y todas tienen nombres. Excepto por las desaparecidas Wang Xiao, Blackfear y Dark Sisters, la mayoría del resto está oculta. Tienen los castillos de aquellas antiguas familias. Pero hay más componentes de teja de acero, y algunos collares de soltero también tienen pequeños anillos de teja de acero, como el Maester Luin en Invernalia, y también hay algunos restos de teja de acero, cucharas, cuchillos para comer y otras piezas pequeñas. Estas piezas más pequeñas de teja de acero no tienen nombre, por lo que es imposible deducir su origen y propietario. Pero la daga de acero de quilla tiene un origen claro, debe ser Euron Greyjoy. Horncoyector Euron es el hermano menor del rey Balón. Cuando era joven, salió corriendo para viajar alrededor del mundo. Una daga de acero de tejas de hueso de quilla con un mango y un cuerno de dragón. De las cosas que obtuvo de las ruinas, las más valiosas del mundo fueron huevos de dragón y una armadura de acero valirio. Este conjunto de armaduras de acero, incluso antes de que la fortaleza de la libertad de valiría fuera destruida, valía un reino. Ahora que se ha perdido el método de fabricación de tejas de acero, se ha convertido en un tesoro verdaderamente invaluable. El que tiene mayor valor mágico es el cuerno del dragón. Se rumorea que tocar este cuerno puede romper el tabú mágico de que solo 40 miembros de la familia valirían dragón quien pueden montar dragones, pero el precio es perder la vida y convertirse en una familia de muertos. Tan importante como el cuerno del dragón es el cuerno del invierno, del que se dice que rompe el efecto mágico del muro de impasibilidad que impide el paso de los caminantes blancos y los necrófagos. Es difícil decir cuál será el precio, puede causar que un fantasma diferente acabe con su vida por completo. Pero afortunadamente, Fat Samuel ha encontrado el cuerno de invierno al norte del muro y lo llevará al sur en Old Town, donde se encuentra la ciudadela. Entonces, a menos que haya un traidor del campamento vivo y el cuerno de invierno se envíe al norte de la gran muralla, existe una alta probabilidad de que los caminantes blancos y el rey nocturno no puedan ir al sur. Por supuesto, hay rumores de que Dragón Flame también puede destruir la gran muralla, pero ya sea Arthur Salduin o los tres dragones de Dragón Moterda en Eris, es imposible correr para ayudar al Night King y los White Walkers antes de que estén vivos. Más cerca de casa. Soy una persona de principios. Antes de aceptar el regalo, quiero preguntar de dónde vino esta daga, preguntó Arthur. Los huevos de dragón que Euron obtuvo de las ruinas fueron enviados a la casa de blanco y negro en Braavos, y solían contratar al sinrostro para matar al rey Balón, y su daga goteaba mucho. Por lo que Arthur sabía, la daga utilizada por Joffrey para asesinar a Bran fue obtenida por Robert de un cierto torneo de apuestas y, rastreando la fuente, debería haber sido transmitida desde las ciudades de libre comercio en el continente oriental. Saed Rowan no ocultó nada y simplemente respondió. Mi conde Matus se lo compró a cierto comerciante de Braavos en Old Town. La fuente anterior no está clara. Pero de hecho fue Valery. Ya daga, creo que solo un dragón verdadero como eres digno de usarla, así que te la dedico. Aunque esta daga parece pequeña, el precio no es barato. En el torneo de artes marciales, para complacer al rey Robert, alguien usó una daga similar para apostar contra Robert, quien ofreció 100 monedas de dragón de oro, para que la daga cayera en manos del rey. ¿Vale una daga de acero de teja de quilla 100 dragones de oro? Por supuesto no. Al menos 700 u 800 monedas de dragón de oro, y no hay mercado para ellas. Como este con incrustaciones de piedras preciosas, mil dragones dorados no pueden vencerlo. La ceremonia de reunión es tan costosa que la sinceridad de la familia Rowan todavía está allí. Su majestad debería haberse reunido conmigo en el tribunal superior. En ese momento, el gobernador de la cámara me envió al duque de Metz para tratar la disputa entre nosotros y el territorio occidental, pero el duque nos pidió que contuviéramos la respiración. Yo no sé si tienes alguna impresión de este asunto. Al ver que el rey Ejian todavía estaba pensando profundamente, el caballero agiló no a que Art usó tonterías para acercarse. Artur lo miró y de repente recordó que había conocido a este hombre cuando fue a comprar una armadura en Eugarden. El territorio de Anciento a Xiti limita con la frontera occidental, por lo que hay muchas disputas de propiedad. Las dos familias no deberían tener intenciones maliciosas, concluyó Ejian Wan. Puedes conocer a mi dragón, pero no puedes contar los detalles sobre Alduin, solo manténlo en tu corazón como un secreto, instó Artur. La mejor manera de publicitar algo es mantenerlo en secreto para los demás. Los dos caballeros prometieron apresuradamente no compartir los detalles del dragón. Entonces Artur susurró el nombre de Alduin en Valirio. Durante este mes en Arenal, Artur había probado y descubierto que mientras estuviera a unos cientos de metros, el dragón tenía una conexión espiritual especial con él. Para ser específicos, las dos partes pueden sentir aproximadamente la posición del otro y pueden usar fluctuaciones mentales para transmitir información. Dado que Alduin fue reemplazado por Joffrey, el emperador de todas las edades, su poder mágico es mucho más fuerte e incluso puede escuchar los susurros de Artur dentro de un cierto rango. Por supuesto, solo en Valirio. Al revés no funcionará, Artur no puede escuchar el rugido del dragón con poder mental. No mucho después, Alduin agitó sus alas y voló desde la puerta como un torbellino. Los dos caballeros de mediana edad se dieron la vuelta y miraron fijamente al dragón que se deslizaba hacia ellos. Aunque la longitud del cuerpo de Alduin era de menos de un metro, su envergadura alcanzaba los tres metros debido a sus enormes alas, y su cola era tan larga como su cuerpo, lo que asustó a los dos caballeros para que se agacharan en el lugar. Artur se rió entre dientes y extendió su mano para saludar a Alduin para que volara. No asustes a nuestros invitados, le dijo a Artur al dragón en común. Por supuesto que no entendía, pero dado que el vocabulario valirio del rey del río era limitado, eso era todo lo que podía hacer. Los dos caballeros miraron al dragón que volaba sobre los hombros de Artur, sus ojos se abrieron y registraron todos los detalles con la única velocidad en sus vidas. Ligeramente diferente del dragón gigante en los registros, este dragón tiene espinas afiladas en todo el cuerpo, y las espinas brillan con una luz negra, que es muy aguda a primera vista. Además, este dragón también tiene una cola tan larga como su cuerpo, con púas al final, que parece poder usarse como arma. ¿Puedo preguntar, su majestad, la cola de su alteza Alduin también puede atacar? Tragando saliva, preguntó el caballero agilento a que Art. Artur tocó el grifo y luego señaló los escalones de piedra. Los enormes ojos de dragón de Alduin mostraban un rastro de desprecio, y se dio la vuelta lentamente, mostrando los detalles de la cola frente a los dos invitados. Cuando los dos caballeros miraban la punta con avidez, Alduin agitó su cola extremadamente ferozmente, haciendo un sonido de perforar el aire, y luego, un pequeño agujero del tamaño de un puño apareció en los escalones. Silbido. Los caballeros que chuparon dos bocados de Liang Pi parecían exagerados como si les hubieran abierto un taller de teñido en la cara. Lo que vieron y escucharon hoy es suficiente para recordarlos toda la vida. Afuera de Bastión de Tormentas, la gran tienda del ejército de Riverbend. Esta es una carpa enorme que puede albergar un baile de máscaras para cientos de personas. De hecho, hay casi cien personas reunidas aquí, pero no están bailando. Todos los nobles grandes y pequeños en el recodo del río se reunieron para discutir si ir al norte y luchar codo con codo con la familia de los leones. En el centro de la multitud, los dos Earls Matus Rowan y Landotarly estaban presentando sus hallazgos a la multitud. El portador del dragón puede ser un hijo ilegítimo, el huevo de dragón debería venir de Sumerall, Joffrey I debería haber sido quemado, tal como lo hizo Stannis, hace unos días, los dos condes ya habían regresó al cuartel e informó los hechos que encontró al duque de Metz y sus dos hijos e hijas Garlan, Loras y Margaeri, y otros miembros de la familia del señor, y sugirió que el duque de Metz esperara y venía. Valle Oscuro están en guerra antes de decidir bandos. En Ciudad del Valle Oscuro, los soldados de la familia del señor más las túnicas doradas solo ascendían a más de 3.000 personas. En Ciudad del Desembarco del Rey, aunque Stannis perdió a algunos soldados durante el asedio, añadió mucho a la enorme ciudad de 500 000 personas. Mano de obra, al menos 20.000 soldados bajo su jurisdicción ahora. Y las tropas de la familia Lannister todavía están en el oeste, y no pueden salir de King's Landing en la costa este por un corto tiempo. Esto pone a Busquendale y tomen primero en una posición precaria. El propio Lord Bluefish vaciló, por lo que volvió a enviar la carta del cuervo a Altojardín, con la esperanza de obtener un consejo de su madre, la reina de las zarzas. Pero la reina de las espinas no acepta observar la situación ni unirse a los llamados portadores de dragones, y Lady Olena cree que el dragón es solo un rumor que se ha difundido ampliamente. Durante la danza de los dragones sangrientos, hubo muchos dragones gigantes apuñalados hasta la muerte por los plebeyos. Incluso si hubiera un dragón bebé, nuestros caballeros en el dominio podrían ahogarlo con una bocanada de saliva. Estas son las palabras exactas en la carta. De la reina de las espinas. Envió a su hijo a liderar un ejército hacia el norte a gran velocidad, eliminó al falso rey Stannis e inmediatamente celebró la boda de Tommen y Margaery. Sin embargo, varios nobles informados y capaces bajo el duque de Mace recomendaron esperar y observar la situación por el momento. De todos modos, el asedio de Bastión de Tormentas también fue una batalla contra Stannis, y la familia León no pudo encontrar fallas en esto. El señor Pecinflable no podía decidirse, así que iba a escuchar las opiniones de sus vasallos. Así que cerca de un centenar de gobernadores familiares y poderosos caballeros del Riverbend fueron llamados a participar en esta reunión. Estos gobernadores de las casas susurraron entre ellos e intercambiaron sus opiniones. Algunas personas piensan que deberían apoyar a la familia León y al rey Tommen, mientras que otros piensan que el dragón Beharer es el verdadero maestro del trono de hierro. Los gobernadores de las casas restantes no hablaron, entendieron que después de la alianza de Tyrell, Redwyn y Hiltower, la familia Rose ya podría suprimir todo el dominio. Sin mencionar que poderosos nobles de segundo nivel como Rowan también son miembros periféricos de esa alianza. El señor Pecinflable estaba molesto por las voces de todos, por lo que se volvió aún menos asertivo, por lo que le preguntó a su segundo hijo. ¿Qué piensas de Garland? Nuestra familia ha lidiado con ese Arthur antes. Garland recordó el incidente de vender armadura, ese es solo un noble ordinario de Gian, sin ninguna base. Tenemos 60,000 personas. Incluso si se combinan Gian y Stannis en el norte, no podemos vencer nuestra alianza con Occidente. Así que creo que es mejor moverse en orte rápidamente para resolver la difícil situación de Tommen primero. Loras fue salvado por Arthur, por lo que no le disgustaba el rey del río. Le sugirió a su padre. Si el portador del dragón realmente tiene dragón, entonces él es el primer heredero del trono de hierro. Heredado de Aerys II, ya que mi padre luchó por Targaryen hace 16 años, debería ser lo mismo ahora. Margaery recordó el momento en que ella y Arthur. Las pocas veces que hablamos, también sostuve el mismo punto de vista que mi tercer hermano. El momento en que vino a comprar la armadura mostró que tenía una visión de futuro y ya había visto la batalla que se avecinaba. También era un buen noble que amaba mucho a su gente. Perseguir y matar a la montaña del diablo todo el camino le valió dinero de los agricultores de todo el continente. Con su excelente reputación y su propia fuerza, ya parece un rey. El duque de Metz todavía no hablaba. Así que Little Rose agregó. Al menos se parece más a un rey que a Tommen, un niño de 8 años. No podemos estar seguros de cuál será el carácter del niño de 8 años cuando crezca, pero ahora sabemos puede saber todo sobre Dragon Bearer. Una vez en el campo de batalla, se convirtió en una persona muy gentil. Aunque a Margaery no le importaba la apariencia, la figura y la personalidad de su futuro esposo, Arthur, que ya era un hombre adulto, tenía más puntos que Tommen. Ama a la gente, sé gentil, valiente e invencible, hermoso y noble. Tal rey es digno de una reina como yo. El conde Randill Tarly miró al príncipe que giraba la cabeza y expresó sus pensamientos. La señorita Margaery está a punto de convertirse en la reina de Tommen primero, pero Arthur no está seguro. Escuché que él y Shansha Stark son muy cercanos. Y la familia Frey más fuerte debajo de él también quiere escalar una rama alta, incluso si invertimos en ella, es posible que no podamos obtener el asiento de la reina. La reina siempre ha sido la debilidad de la familia Rose. El estado familiar de su familia era demasiado bajo, él era sólo un ama de llaves de la familia de jardineros, y la mayoría de las familias en Reads podrían estar relacionadas con Green Hangar, e incluso casarse con la familia Reads King durante varias generaciones. Aunque confiando en el parentesco para suprimir temporalmente a los vasallos bajo su mando, la fama siempre ha sido casi insignificante, por lo que la familia Rose siempre ha querido tener una reina. Loras y Renly conspiraron para casar a Margaery con Robert cuando Robert estaba vivo, pero el plan nunca se concretó. El duque de Metz finalmente tomó una decisión. Obtendré el título de reina para mi hija, y el ejército partirá de inmediato para marchar hacia Desembarco del Rey. Cinco días después, aguas dulces. Arthur finalmente supo a qué se refería Simon Frey con pequeño regalo. De hecho, enviaron asesinos para asesinar a los herederos de Genos Bracken, como Endry y Heine, y fracasaron. Después de que Marco Piper llevara a los seis Endry a aguas dulces, los mantuvieron como rehenes en la ciudad. El señor de la ciudad interino de Riverrun City es el legendario caballero Eiyu. Naturalmente, la defensa es estrecha. El asesino enviado por la familia Frey fue derribado sin matar a un solo objetivo. Aunque el asesino provenía de una pequeña familia de caballeros en Riverland si era leal hacia Front City, se rumoreaba que Arthur envió a alguien para asesinar a Endry y los demás. No es de extrañar que haya rumores de que si Endry y los demás mueren, y Janos Bracken también muere en la guerra, Stone Energy City estará completamente bajo el control de Arthur. Así que el Rey de Heine sufrió por ser mudo. Después de que Eiyu se enterara de los detalles del asesino, estaba extremadamente enojado. Este caballero legendario tiene muy buen temperamento, y odia este tipo de comportamiento descabullirse y hacer que la gente lo asesine. Entonces Arthur y otros vinieron a resolver el malentendido con Eiyu, y querían pedirle a la familia Tui que defendiera el área alrededor de Pink City. Escuché que el territorio occidental se estaba preparando para atacar Riverlands nuevamente, aunque no enviaron tantos soldados. Como la última vez. Es solo que Eiyu evitó verlo, alegando que solo reconoció a Rob, el Rey del Norte y los Tres Ríos, y sus herederos, no al Rey Desordenado, y le pidió a Sansa que entretuviera a Arthur. Los dos jóvenes estaban interesados en las concubinas y, después de una reunión de rutina, despidieron de inmediato a todos los asistentes y sirvientes, ingresaron a la residencia de Sansa y comenzaron a abrazarse. Pero la señorita Stark obviamente tenía otras ideas. Después de unos cuantos bocados, empujó a Arthur y su expresión se volvió solemne. Quiero que me prometas una cosa. Arthur no entendía lo que ella quería, pero aceptó de todos modos. Dijiste que haré lo que pueda. Quiero ser tu reina. Final de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.